Hola, caminantes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Death Stranding, juegaso de momento Y bueno, acabo de ponerlo, así que continuamos justo por donde lo dejamos y espérate que a lo mejor me dicen algo Ahora, ya está, auriculares colocados Y a ver, uuuh, ya me acuerdo de todo Hola no, que me he equivocado Ah, sí, vale, teníamos, ojo, ojo, vamos a tener que volver a esta zona porque, bueno, no fuimos, o sea, porque, o sea, fuimos Nos pegamos un buen trayecto, a esta zona no, perdón, ¿esto qué es? Destino, lugar de construcción, ah, para construir un buzón Por la cara Por la cara, por la cara, ¿vale? Pues vamos a construirlo Eh, trazamos ruta, por supuesto, nosotros estamos aquí en el quinto pino, pero bueno, no pasa nada Eh, aquí también tenemos un buzón con paquetes, igual que aquí Pero aquí tenemos que cargar, ah, aquí tenemos el ancla este, ¿no? Taquilla, carga perdida, carga perdida, y esta mierda, ¿qué es? Esto es para Capital Knock City, Capital Knock City, Capital Knock City Eh, vale Vale, 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 pues ya, ya iremos Ya iremos, ya lo pillaremos, no voy a pillarlo ahora, ¿no? Eh, y luego tengo que ¿Esto qué es? Eh, carga perdida también De Capital Knock City, vale Eh, está un poco dañada, pero bueno Eh, lo suyo sería irnos aquí primero Así que vamos a irnos No, 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 a irnos, ¿pa qué? Ahí, bueno, sí Realmente sí que necesito irme para allá Así que vamos para allá, ¿esto qué es? Torre vigía, colocar marcador Eh, no se puede accionar Y carga perdida de 15 kilos Que no veas, chaval, los 15 kilos Que además estaba fatal, ¿no? Porque no daba apenas Eh, no daba casi nada, ¿no? Era ropa interior, o sea Tú me dirás Vale, y ya estaría, ¿no? O sea, tenemos que pillar esto Vámonos Vámonos que le tengo ganas al juego No sé cómo se ponían los ¿Cómo era? Eh, las caritas esas Y las señalitas Pero bueno He conseguido más 3 de De likes De me gustas Gracias No entrar Mira todos los que hay aquí, ¿eh? Qué guapo Más uno Restricción de uso de armas O sea, ¿podremos tener armas? Mira el caminito más guapo Que tenemos aquí, ¿no? ¿Este caminito estaba ya antes? ¿O lo estoy yo flipando? Por cierto Eh, hablando de caminitos y tal Aquí tenemos unas Pisadas ¿Qué es esto? Esto no es nada No dejes de luchar Vale Vamos a ir por aquí entonces A Alejo Está llorando el bebé No sé muy bien cómo va el bebé Eh, o sea Eh, en el primer capítulo creo Porque creo que este es el tercero Este es el... Sí, ¿no? Este es el tercero No lo sé, la verdad Me hago un poco de lío No sé si es el tercero O es el cuarto Pero el caso es que Cuando probamos a... A mecer Al bebé Y todo el rollo Eh, fue con el PC Y me costaba Porque recuerdo que tenía que darle A la G, a la F Al 4 O algo así Eran 4 botones, ¿sabes? O sea, 4 teclas Era de locos Y por eso me pasé al mando Y bueno, el mando va bastante bien La verdad Lo único que he hecho de menos En el ordenador Sería... Eh... Sería la... La sensibilidad de la cámara O sea, para por ejemplo Girar así, ¿no? Pero bueno Vamos a activarlo Podría cambiar las letras Por cierto Taquilla privada Y vamos a pillar el anclaje este Eh... Vamos a... Sí, llevar a la espalda Y punto Y luego tenemos estos otros Vale Y ya está No tenemos más nada Aquí en la privada Eh... Se echarán los cambios No, 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 no Aceptamos Y ya estaría Luego En taquilla pública ¿Qué tenemos? Sam En las taquillas públicas Se pueden cambiar cargas Con otros portadores Vale Vale, vale, vale Eh... Reclamar carga O cómo es esto A ver Vale Taquilla pública Está vacía Así que... Bueno Sin más Eh... Reclamar carga Recoge la carga Que envíen otros jugadores Ah, y aquí está Taquilla pública Y vemos Lo que tienen Por ejemplo Este de 25 kilos Una locura Eh... Carga perdida de vitality Un kilo solo Y luego otro de 19 kilos De 60 me gustas Y una M Porque está en mal estado ¿No? Entiendo Una S Una M Una S está al 11% Una M está ya al 13% Ok No vamos a pillar nada de eso Que guapo, tío Vale Eh... Teníamos que ir Hacia Hacia... Hacia aquí Pero claro El tema es que Vale Vamos a... Eliminar todos los marcadores Y vamos a hacer así ¿No? Ahí está Sam Ahora sí ¿No? Vale Por otra parte Me gustaría también Ver Si puedo cambiar Las opciones de controles Bueno mira Aquí hay opciones Control de mando Eh... Vale Puntería Puntería automática O sea Tenemos dos disparos ¿No? Eh... Ángulo muerto Esto puede estar muy bien Sensibilidad y tal Bueno Lo voy a dejar Más o menos Controles para calmar a bebé Esto ¿Vale? Es con L Elige si quieres usar El sensor de movimiento Para calgar No, no O sea Función de sensor No, la L Sería Vale Sería la L Vertical Horizontal Horizontal Lo voy a poner un poquito más rápido En primera persona ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando Colega? ¿Cómo es eso? Primera persona Puntería automática Tal ¿Cómo es? Aceptamos Controles teclado y ratón Ajustes de juego Asignación de tecla Ajustes de juego Dificultad del juego Está normal Iniciar sesión al ejecutar Bla, bla, bla Vale Ajustes gráficos Voy a cambiar una cosita Si es que me deja Que sería Resolución de esto Lo puse en medio Elige si quieres activar Las funciones de nitidez adaptativa Esto está muy bien Porque es el super sampling ese O sea Está genial Y luego la nitidez Ajustala Vale Pues prefi Vale Desenfoque de movimiento ¿No? Gracias Y ya estaría Esto es lo que buscaba O sea Esto si le pongo Sí Y la nitidez está aquí Ostras Qué guapo Tío Pero vamos a poner no Por supuesto Así que Nada Ya estaría Vale Además el juego Lo tengo capado A 60 FPS Se supone Pero bueno Vale ¿Y cómo? Me he equivocado Vale Pues no sé cómo se calma Al bebé Ponía L para adelante Pero Ni idea Y el Y la primera persona Tampoco sé cómo es He tocado todos los botones Y Y ni idea Vale El objetivo ¿Dónde está? Porque No me entero No me entero Sí, sí Está por ahí Pues A ver Tenemos unas escaleras Por acá Y por allá Podemos Ver carga Guardada Y esta es la pública Que Basura ¿No? Vale Pues vamos a Atravesamos la montaña O Vamos por otro sitio Vamos a atravesarla Creo que podemos ¿No? Uh Truenos ¿Eh? ¿Qué dices? Me caigo Vale Escala bastante bien A ver Aquí ya me da un poco De respeto El escalar Pero por aquí Bastante bien Y por aquí podemos Dejarnos caer Perfecto Y seguimos para bingo Vale Por ahí tenemos la escalera Que pillamos La otra vez Que pita Ah Está lloviendo Vale 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 Y como Y como nos Al que haber puesto El declive Los contenedores de carga Serán menos resistentes A los impactos El modo contenido Podrá sufrir daño Que guapo Vale Creo que hay que ir Por aquí arriba Eh No sé si debería Pillar una escalera O algo ¿No? Tengo escalera Tengo el hilo Y ya está Ah no El hilo Y el enclaje De escalada No entiendo Ah para atar Enemigos humanos Desde atrás Que guapo ¿No? Vale Aquí mear No creo que pueda ¿No? A ver ¿Qué dices? ¿Cómo voy a poder mear? Que la picha Se me envejece Que la picha Se me envejece Colega Nada Ya está Inservible Y una seta Me encanta Lo de la seta Aquí Me encanta Vale A ver ¿Podemos subir De alguna otra forma? Es que claro Lo suyo sería Con Vamos a quitar Vamos a desmontar La escalera Amigo A ver A ver Como es La hemos desmontado Perfecto Ahora subimos Por aquí Y vamos a Usarla Y como la usamos Como la usamos Colega Esto no quiero usar Quiero usarla Me cago en todo Colega Como A ver Voy a quitar esto Como uso O sea He desmontado La escalera Pero yo lo que quiero saber Es como la uso O sea Ahora mismo Debería tener yo aquí 5 kilos Pero no lo tengo O sea No llevo la escalera Gente Porque como no es mía Se desmonta Y ya está Pues que putada Vámonos No nos hacía falta Es que Esto es muy diferente Con 200 paquetes ¿Sabes? Está mainando O me lo parece a mí Vale Hay que ir para allá Aquí sí que podemos Bajar tranquilamente Así que Vamos a ello Subir No, no, no 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 No Es que me equivoco De verdad Es que me equivoco Con las Con las malditas letras Tío Con los botones Estoy en play 4 Me pone la X Y la A Y claro Te doy a la X Que para mí la X Es la X de play No la X de Un poquito más No veas si está cayendo Agua tú ¿Lo ven? Aquí le he dado dos veces A la A Sin querer Viendo que era la X Vale Y el objetivo ¿Dónde es? No veas si está lloviendo Seguimos recto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Yo me pongo cosas así absurdas Colegas A ver Si yo no encuentro ninguna cueva Tampoco sé muy bien ¿Sabes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Que no tenemos pie ¿No tenemos pie o me he resbalado? Igual no tenemos pie En agua profunda Sam no hará pie Y la corriente la arrastrará Las aguas profundas Parecen marcadas con El cuadradito Vale Vale Aquí tenemos Vale Esto va a ser complicado ¿No? Vale Vamos a ir mejor lento Imagínate esto con patete Es imposible, ¿no? Imposible Hemos llegado Sam Veo que has llegado Al lugar designado Bien Pasado, Sam No me digas Que no trajiste un CQP No me toques Y yo me cago en tu puta madre ¿Sabes? O sea Seré des desgraciado El CQP que me lo dejé allí Bueno pues nada Bueno pues nada Que se lo va a hacer Me cago en unos panes Resines Resines Una M ¿Eso qué significa? Se ha hecho una mierda esto, ¿no? Podemos verlo De alguna forma No A no ser que lo pille Y no podemos verlo Vale El objetivo ahora mismo Es ir para acá Así que Vamos a ir para allá Capital North City Claro A mí no me interesa Capital North City Capital Oeste Capital Parada Ah Parada al oeste Capital North City Y este es parada Vale, vale, vale Pues eso sí que podemos pillarlo Aquí tenemos una Escalerilla Que de hecho Vamos a utilizar Bueno, 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 bueno Ya está mainando, ¿no? Perfecto Carga perdida Ropa interior Ya era hora Eh, ¿qué dices? ¿Cuánto pesa esto, tío? Bueno, no sé lo que pesa Pero vamos A correr un poco No puedo correr ¿Por qué no puedo correr? Ahora sí Madre mía Que saltaco, ¿no? Vaya saltaco Que acabo de hacer De locos Ahí ya estaría ¿Alguno más por aquí cerca? Parece que no ¿No? Qué guapo, tío Este juego está muy guapo Eh... Vale A ver las cargas Por ejemplo Tenemos Todo esto ¿Vale? El cual Esta Hay que llevarla Hacia Parada al oeste Parada al oeste Y ya estaría Vale Analizando Analizando ID de brin Analizando ID Autorizado Las armas se bloquearán Durante la visita Carga verificada Las armas, ¿eh? Hacer entrega No sabía yo que había armas La verdad Vamos a Dar Esto y esto, ¿no? Es todo, ¿no? Devuelve la carga Regresar O sea, regresar Es como regresar Al sitio, ¿no? Pero claro Dice regresar Y parece que es regresar Al menú anterior Entregando tu cara O podríamos obtener Una mochila Que pueda Con más peso Me alegro mucho De verte Tío Te juro Que eres increíble Uh-huh Ok Ahí lo tenemos 23 Y otro logro Muy bien Gracias por todo Ok Me da el logro Hasta por mover la cámara ¿Sabes? Creo yo Activar esto Por cierto Porque creo que aquí Dejé Cositas ¿No? Claro Dejé todo esto Que es lo que tengo que llevar Ostras Tú Ostras Tú Colega Vale Está lo de los metales pesados Y está el CQP Aquí Así que Ojo Cuidado También tenemos la escalera Que nos será útil Todo esto Va a pesar Un montón El CQP No sé si pillarlo O no El CQP Será interesante Si ¿No? Lo que pasa Que no sé Si puedo instalarlo En cualquier sitio Me lo voy a llevar Y ya está Eh Hola ¿Va esto? No Vacío Se supone Que ya estaría Ah vale Que tengo que hacer así Llevar la falda Y ya está Dios Que guapo ¿No? Que guapo Vale ¿Cuánto peso llevo? 44 ¿Eh? 44 Fabricar equipo Podemos fabricar Anclaje de escalada Que tengo uno Uno de estos Y un CQP El CQP pesa bastante Son 5 kilos La escalera Tengo ya una Y los anclajes de escalera Tengo ya también O sea Eh Anclaje de escalada ¿No? De escalera Me puedo llevar Otro más ¿No? Un perno Que se puede clavar En el suelo Para crear un punto De anclaje Para un hilo Lo que permite Escalar superficies Con pendiente Pronunciada Y ascender De forma Vale Yo que sé Lo podemos hacer ¿No? Menos 16 De resina ¿Eh? Lo vamos a fabricar Uno Ah Que pesa 5 kilos Tú Bueno Pues nada Llevaré la falda Lo soltaremos En cuanto podamos ¿No? Anclaje de escalera Ah Pero porque tenemos Vario ¿No? Tenemos como 3 Ok Tenemos como 3 Vale Taquilla pública Parece que alguien Ha llevado por ti Una carga A su destino Perfecto Vale Vale Ok Donar Armas de equipo No Eh Reclamar ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y hacia dónde Tengo que dirigirlo? Propietario anterior Entrega carga perdida De nick Echada Eh Daño contenedor Ostras Esto pesa ¿Cuánto? 15 kilos Tú Vale Mira Esto pesa Muy poco Y me dan 80 ¿No? Vale Pero ¿Dónde Tenemos que Dirigir a Capital No City? Al parecer Se le cayó ¿No? Capital No City Capital No City Capital No City Capital No City Parada Oeste De Capi O sea Esto es aquí ¿No? Vale Vamos a seleccionar este Taquilla Pública Mira lo que hay aquí ¿Eh? Que guapo Materiales Me voy a pillar esto Lógicamente ¿No? Digo yo Un lote mediano Diversas resinas Para impresora Quiral Me lo voy a llevar ¿No? O sea De puta madre No lo puedo No le puedo dar un like Vale Y ya estaría Creo Porque esto De 7 kilos Capital No City Capital No City Capital No City Todo Capital No City Así que De momento Hacemos así Pin Pin Y Pin Vale Y ahora Lo que puedo hacer Es lo siguiente Hacer entrega Aquí tenemos esto Con lo cual Fenomenal ¿No? Del tirón Del tirón Vale Ahí la tenemos Más 40 Y ya estaría Y más 1 O sea Nivel 24 Y ya está Vámonos ¿Cuánto peso? 65 kilos ¿Eh? Uff 65 kilos Lo que yo llevo No te eches Tan para atrás Ellos Tiene una Una Unas lumbares Increíble Vale Lo bueno es que Ya no llueve ¿No? Vale Tenemos una gorrita Muy fresca Y creo que tenemos Que irnos para allá Así que Vamos a marcarlo ¿En qué cerca estamos? Eh Con el objetivo Torre vigía Material necesario Para mejorar Metales 400 ¿Y esto para qué sirve? No lo sé Pero hay que ir para acá ¿No? No se supone que había que ir aquí Entrega los 6 contenedores de metales raros Abre el menú A ver Consejos No, consejos no me interesa Cambiar vista Ojo Agacharte ¿Vale? Con la B Mantener el equilibrio ¿Vale? Evita perder el equilibrio El centro de gravedad Posicionamiento de carga ¿Vale? Si todo esto Lo conocemos Vale Usar Cryptobios Para retardar ¿Vale? Todo esto también Agotamiento Descargas de adrenalina Importante ¿Vale? Vale Precauciones en zonas con declive El declive acelera el paso del tiempo De todo lo que toca Intenta llegar rápidamente a un sitio En el que no haya declive Ok Si se cae la carga Y no la puedes recuperar ¿Vale? Colores de contenedores de carga Ojo La carga de los encargos asignados Específicamente a sand Se transporta en contenedores dorados Mientras que la de los estándar Va en contenedores plateados Extrema la precaución de los dorados Lógicamente Confiar y guardar Carga perdida ¿Vale? Bueno El CQP Por cierto En los alrededores De instalaciones existentes Marcadas con poste Detectores ¿Vale? La construcción de una estructura Requiere parte del ancho de banda Quiral A tu disposición Ok Se puede compartir con otros jugadores Vale Vamos a eliminar todo Y ya estaría Entrevistas ¿Qué es esto? Ecolocalización de BB ¿Vale? Vamos a escucharlo ¿No? Ah, no se puede escuchar Tío, ¿qué dices? Hace un año En la sede de Bricer Los delfines usan un mecanismo sensorial Conocido como ecolocalización Para seguir el rastro de los miembros de su grupo Y detectar posibles presas Es verdad Eso es increíble Como sugiere su nombre Producen sonidos que rebotan en los objetos Y vuelven en forma de eco Permitiéndoles Hacerse una idea De su entorno Creo que los murciélagos también Algo parecido ¿No? Sí Es muy curioso Pero lo que resulta más interesante Es una investigación reciente Que sugiero que los bebés Emplean un método parecido Para detectar Entes varados Como sabes Las cápsulas bebés Están diseñadas Para imitar Las condiciones De un útero humano Son la clave De conservar La conexión De los bebés Con este mundo Y el siguiente El caso es que El estudio sugiere Que los bebés Pueden producir Algo parecido A las ondas auditivas De los delfines Estos impulsos Viajan Por el líquido amniótico Y hacia afuera Rebotan En los entes varados Y vuelven en forma de eco Permitiendo que el bebé Determine La ubicación De las amenazas Mola, eh Pues sí Pirámide Momias egipcias Etcétera En qué momento Bueno, esto me da Un poco igual, ¿no? Las momias egipcias Representan otra manera De satisfacer El deseo De escapar De la rotundidad De la muerte Sí, bueno Y ojo, ahí pone Pero ahora que la playa Nos ha puesto En contacto directo Con el más allá Nuestra relación Con la muerte Debe evolucionar La siguiente fase Del conocimiento Ha llegado Ojo, eh Interesante, ¿no? Ya la muerte No se ve tan Como lo vemos ahora, ¿no? O como siempre se ha visto Los corales De la grieta No sé, tío Mi rayo Aquí hay muchísimas Cosas que leer Y Y no me apetece Leerlo ahora Pero bueno Lo dejo marcado Para el que El que quiera En cargos Tengo esto Vale Y hay que ir Uf, hay que ir Tela de lejos, ¿no? Hay que ir Tela de lejos Confirmamos ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver Tenemos que ir Hacia el centro de distribución Oeste de Capital North City Vale Oeste De Capital North City Y es el centro de distribución Estupendo Aquí tenemos zonas complicadas Necesitamos escaleras Vale, la tengo La carga que lleves Para este encargo Se devolverá al lugar En el que se encontraba Cuando asumiste el encargo Continuar Es que no entiendo ¿Por qué? Ah, vale Reasignar carga No, no, no No quiero reasignarla Claro, peso máximo 30 kilos Escuchar información No hace falta, ¿no? Llevará suministros Para una impresora Quiral En el centro Al que vas hay una La llevó La primera expedición A simple vista Parece una impresora 3D Normal y corriente Pero al conectarla Usa los datos De la red Quiral Vale Vamos a hacer La construcción Del buzón Primero Gente Vamos a dejar Taquilla privada Vamos a dejar Todo Lo de las resinas ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Si las reciclas Vale Esto me lo voy a llevar Botas de tal No he llevado Ok Y me voy a llevar El CQP Y ya está Y ya está Vale Llevamos ahora ¿Cuántos kilos? Ojo 21 kilos 21 kilos ¿Qué dices? ¿Tanto? Bueno No pasa nada Vale Recordemos Hay que ir para acá Está en una zona llana Así que no hace falta Subir la Montaña Pero sí que voy a subir esto ¿Cómo se nota el peso? ¿No gente? Madre mía ¿Qué pasa? Silencio bebé Está lloviendo otra vez Tío ¿O es porque estamos En esta zona? Ahora sí Cuando quieras continuar Activa Tu CQP Vale Para construir Un buzón En la zona Indicada Vámonos Qué guapo Increíble ¿No? Y con esto No se puede hacer Caminos ¿No? Con esto Caminos Protegidos Ok Muy bien Bueno Hemos hecho Cuatro kilómetros Porque se nos va Y ok Y ok ¿Vale? Bien hecho Sam Un buzón estupendo Un buzón estupendo Mediano de diversas resina Mediano de diversas resinas Para impresora Quiral Si las reciclas In instalaciones Puedo usarlas como materiales Para fabricar equipos Pesa 8 kilos Y 8 kilos Es que pesa bastante Es que si no Las elimino Al oeste Capital City ¿Vale? Pillamos esto Capital No City No me interesa Resinas Por ahí ¿Lo ves? Resinas Tío O sea Eso se supone Que me interesa Vale Objetivo Por ahí Vale Y en la parada Esa No puedo yo usar No sé Una cama O algo No puedo descansar Yo ahí Vale ¿Algo mas? ¿Vale? ¿Algo mas? Diría que no Cuidado, cuidado, cuidado Vale, seguimos por aquí Vamos a dar un me gusta Te iba a dar un me gusta Pero me he resbalado Ok, ¿cuántos que lo llevamos? No lo sé No lo sé, pero está muy disfrutado del juego Vale, vamos a hacer la entrega Que tengamos que hacer Así en plan rapiduti Lo saltamos Lo saltamos también Y lo saltamos también Fácil Vale, ahora Ataquilla privada, vamos a pillar todo Anclaje de escalada Y anclaje de escalada Igual debería dejar aquí uno Porque son muchos Bueno, no, está lejito, ¿no? Vamos a aprovechar y vamos a dejar unos cuantos Vale, en total no se sabe el peso que tengo No se sabe, ¿no? Todo lo que estoy pillando Estaría bien, ¿no? Que se supiera Luego, las resinas estas Realmente no lo entiendo Pero son muchos kilos Son muchos, muchos kilos 68 kilos 70 kilos, gente Vale, esto ya es otra cosa, gente Esto ya es otra cosa Mi primera caída Ya ha sido De rodillas Masajear hombros Dormir Dormir Si Sammy está durmiendo Aprovecha para descansar Tú también ¿Qué dices? Si está y calma ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para beber A ver, el objetivo Ahora mismo Está tomar por cool Vale, tenemos bastante peso Pero vamos a conseguir llevar este paquete Hacia donde debemos La carga Y todo eso se ha Se ha liado Creo que no Ah, no puedo ver ahora el mapa ¿No? Pues vamos a despertarlo Entonces, ¿no? Despierta Masajeamos hombros Ya de paso Masajea, masajea Con todo eso arriba Crack Y nos levantamos Totalmente Nada, nada Increíble Su arce negra Eh, mucho peso, ¿no? Eh, mucho, mucho Demasiado peso Es que es aquí, colega Torre vigía Vamos a ir a la torre vigía Primero A B1 Que por cierto Es esa, ¿no? Ponía ahí Algo de recoger No, 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 no No Por favor, mas tormenta, ¿no? Me gusta Vale, ¿esto qué es? Ah, qué guapo, ¿no? Vale, muy, muy guapo A ver, te tengo un punto elevado Esto, la torre vigía Tampoco es que esté muy bien Pero bueno Botas de mula ¿Qué dices? Botas de mula Vale, destino centro de tal Ok Vale, perfecto Luego botas Botas de mula 0,5 Serán muy buenas, ¿no? Resinas por aquí Resinas 80 Es que lo de las resinas No lo entiendo, tío Es que lo de las resinas De verdad que no lo entiendo, tío Es que tengo demasiado peso Es que voy a quitar cosas Es que voy a quitar cosas Gestionar carga Del tirón Mira, tengo aquí Resinas Metales raros También tengo Es una carga de entrega De modo Que no se puede usar Es una carga de entrega De modo que no se puede usar Y luego por aquí También permite reparar Y mejorar estructuras Es que no lo entiendo, tío De verdad Tiene que ser en instalaciones Ok Vale, pues vamos por ejemplo A quitar Este y este Y lo que vamos a hacer Es tirar Soltar Metales raros Vale, esto es lo que necesito Es verdad Y esta resina estoy Por quedármelas, ¿no? Sí, yo creo que sí Vale Y ahora Más manejable, tío O sea Son 10 kilos menos O 15 kilos menos De hecho Son 16 kilos menos ¿Y ese sonido? No hay bichos de esos, ¿no? Muy bien Vale Nuestro objetivo entonces ¿Qué coño es eso? Que susto Atentos Han detectado tu carga Venga Vete antes de que alguien te vea Vea tu destino enseguida Si no quieres Que te atrapen ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? Hemos comido Ah, esto se larga Si no... Vale O sea Eso era una especie de trampa Vale, vale, vale ¿Cuánta peña hay, no? Entiendo que no me verá ahora Nada Metal Gear Metal Gear, gente Te voy a hacer la envolvente La envolvente Vale El objetivo, como digo Es el siguiente Y yo qué guapo va a estar esto Teníamos que pillar aquí Unas botas Tos guapas ¿Esto qué es? Resinas Aquí había Mierda Aquí había unas botas Tío Botas mola Estas son Vale Vale, tenemos que llegar aquí O sea Quiero llegar aquí A ver por arriba No me verá, ¿no? Se larga, se larga Mierda Ahí tenemos otra mierda De esas A ver Entiendo Que no llegará ¿No? Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Que vamos a hacer la envolvente Vale, aquí me caigo Y estoy muerto ¿Sabes? ¿Están subiendo los notas? Ah, botas resina Lo que Ostras, vale Lo que significa Que son notas Que tienen la Vale, entiendo Vale, bien Madre mía ¿Por dónde estoy yendo, colega? Vale Necesito dejar algo aquí Vámonos ya ¿Esta mierda ¿Qué es, tío? ¿Es algo de alguien? Vale Vale O sea, la botas resina Están puesta O sea Ahí la tiene puesta Que la va, ¿eh? Escucha Escucha como ¿Esto qué es? O sea, para arriba, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me he chocado? Escalera ¿Qué dices? O sea, me he chocado Y se ha caído O sea, pero si le das suave, tío Vale, los radares esos Ojo, cuidado con los radares esos Porque Como que te localizan Muy rápido, tío Muy rápido Vale, a ver Escalera Ojo Luego, entonces Claro, botas de mula Botas de mula Pero eso son gente, tío Y aquí habrá más gente También, entiendo De hecho, se están moviendo Claro Si te gusta, me gusta No sé qué es esto Y esto es No te rindas Vale, nuestro objetivo Está a tomar por culo Vamos a ir rápido Vamos a intentar ir rápido Y vamos a intentar ir por Por aquí, diría yo, ¿no? Creo que no habría muchos problemas De ir por aquí Vamos a hacer dos Ah, mierda Hay otro Hay otro chisme de esos No sé cómo ir más lento ¿Qué ha pasado? No, 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 no No Lluvia No, tío Esto no Vale, a ver Parada al oeste Metales No sé qué necesitan Metales Capital North City Inventales Bueno, vamos rápido Vale, vale, vale Mira lo que tenemos aquí Podemos pillar Podemos pillar esto Podemos pillar esto Podemos pillar esto, gente Para dejar aquí algo Vale, hacer entrega carga perdida Entrega carga perdida Entrega carga que ya se han dejado Otro Vale Y podemos dejar aquí carga perdida Combustible de tal Ok No confiar No confiar Como que no confiar Ah, esto es Claro Confiar Ya está Y yo me llevo algo ¿No? 20 Vale Está bien Me llevo la mitad O sea Más rápido Está lloviendo esto Una burrada Metales 50 No dejes de luchar ¿Cómo que hay 50, tío? Metales 100 57 Aproximándose al límite De carga Capital North City Vale, mi pregunta Es que me lío Acabo de pillar Esto Que pesa 5 kilitos Un lote pequeño De diversos metales Para impresoras Los reciclas En instalaciones Puedes usarlo Como materiales tal Realmente está bastante bien ¿No? Son metales Y son 50 50 metales Y 80 resinas Vale Vale, vale, vale En fin Ostras, 10 kilos Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Tranquilo Vale, aquí me puedo Guarnecer Madre, chaval Eh, que dices Desmontar Vale, o sea Lo que puedo hacer Entonces ahora Es que Es descansar Aquí, ¿no? ¿No? Como descanso No sé cómo descansar Como descanso, tío Ah, mantengo la B He pensado Vale, será agacharse Pero mucho más Así que A dormir Vale, pues vamos a esperar Entonces No, gente Necesito unas botas Ahí tenemos el detalle De las botas Gazadillas Sobre todo Sucias Mola El problema Es que El problema Es que no Para de llover, tío No podemos esperar Una hora O algo A lo Skyrim Parece que no Así que Vamos a despertarnos Entiendo Entiendo que Tendremos que salir De De esta zona Y ya está Y como decía Lo más rápido posible Ahí tenemos Otros cuatro kilos De resina ¿Qué pasa ahora? Sí, te percibo Aquí hay muchísimas resinas Pero no veo a nadie Carga perdida Sí, te percibo Sí, te percibo Sí, te percibo ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría que esto durara más, seguramente habrá una mejora o algo, ¿no? Entiendo No, 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 no Osea, a la izquierda hay como alguien, ¿no? Vale, un descansito Tenemos que ir para acá A ver A ver Vale, entiendo Que si yo hago así Por ejemplo Y hago así Y hago así Sería una buena ruta, ¿no? Vale, necesitamos ir hacia aquí Vale, este es el objetivo Y es centro de distribución al oeste de tal Centro de distribución Aquí lo bueno es que Hay muchas Hay muchas cargas perdidas Eso está bastante bien Con lo cual Con lo cual luego podemos volver Y creo que sería lo suyo ¿Vin yo? ¿Cómo? ¿Vin añejo? Flipalo Vale Vale, yo diría que ya, ¿no? Vale, guay Tenemos por aquí metales Tenemos por aquí metales Tenemos por aquí metales Cásica, qué susto, joder El teléfono Alarma, tío Se ha cacharrado Ojo Están suspendidas temporalmente Pero se pueden restaurar Puedo encargarme De su mantenimiento En un centro de distribución Date prisa Vale Vale Vale, pero esto sigue funcionando En verdad O sea, que guay Si el esfuerzo de tu bebé supera un nivel sostenible Activará la producción de compuestos dañinos Y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo Se llama autotoxemia Se llama autotoxemia Si el bebé no rinde como debería Ve a tu sala privada y comprueba si la incubadora ya ayuda Ok Vale, vamos a aprovechar y vamos a pillar las... Resinitas, ¿no? Vale Vale, ahí tenemos metales, 10 kilos y 8 kilos más Voy a ir a pillarlo, ¿no? Porque estamos ya aquí O sea Y tenemos una moto, ¿qué dices? Vamos a pillar la moto Esto de hecho creo que ya es seguro, ¿no? Vale 73 kilos Y 81, vengas, vengas Vámonos Vale, problema Problema el agua, ¿no? Vale Bien Muy bien Pablo Muy pero que muy bien No, 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 no No te caigas, no te caigas No te caigas Menos mal Vale, vámonos Y mierda está Ala, 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 ala Que se resbala con la lluvia, ¿no? Centro de distribución Centro de distribución Analizando 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 ID de bris Verificando ID Autorizado Las armas que se bloquearán durante la acción Carga verificada Granada Descontaminando traje Debes descansar Y tanto que debo descansar, colega Vale, entregar carga Hacer entrega Encargo tal, ok Pa' adentro Los de la parada me han hablado de ti San brinches Con la segunda expedición No, el tío que está expandiendo la red quiral por su cuenta cuando no hace entregas ¿Qué nos has traído? Veamos Parlando de todo y más Jeh, gracias Has tenido que pasar por territorio de los EV para llegar aquí, ¿no? Si No bromeaban cuando decían que eras una leyenda Puto amo, ¿no? Vale, eh, ok 2% de daño es la putada Pero bueno Una S, genial El portador del pueblo, otro logro más No sé cuánto logro tiene que tener esto Un millón Vale, eh, nueva ruta de entrega, ok Llegamos al nivel 31, vámonos Vale, manipulador cualificado Hemos llegado a un nuevo título Imagino que es cada 10 niveles, ¿no? Alcanzado el nivel 10 en volumen de entrega Ahora puedes llevar más carga Vamos Vamos Eh, puedo mirar algo Es que ahí pone 16 en varios Pero 10 en volumen de entrega, ok Vale, es la hora Podrías conectarnos a la red Vamos a ello Bueno, vamos a ver Está súper trabajado el juego Hay cosas tan innecesarias Y aún así están Vale, nueva conexión establecida, perfecto Ok, nuevo miembro Nuevo dato de entrevista adquirida Mulas y el síndrome del dron Bebés, brig, declive Vale Se ha añadido nuevas funciones a tu brazalete, correo y datos Y se ha añadido una nueva opción a los terminales de envío El reciclar El reciclar, eso es lo que a mi me interesa Ahora esta zona está conectada a la red Quiral Vale Parece que estamos en la red Quiral Perfecto Y con esos materiales que has traído para la impresora Quiral Podemos producir suministros para ti Será nuestra forma de devolverte el favor Ahora ve al oeste Y continúa tu trabajo El centro de distribución está en la red Sam, hazme un favor Lleva a tu bebé a una sala privada Y conéctalo a la encuadra Vale, aquí tenemos para reciclar Tenemos resinas, ¿no? Entiendo Las reciclas, vale Hay que reciclarla obligatoriamente Vamos a reciclar esto Metales, resina, metal Vale, esto tiene 40 40, 80 Lo que viene siendo 160 Y metales 50 160 no, 240 Y metales 150 Vale, o sea 150 y 200 ¿Qué? 260 era 80 más 80 Son 240 240 240 Y 150 240 Vale Para reciclar Ok Qué guapo, tío Qué guapo, tío Vale ¿Y me dan cuánto? Resinas y metales Metales eran 150 Si no me equivoco La suma está bien Y la resina eran 240 ¿No? Y la suma está bien Así que me dan lo que me han puesto Perfecto Perfecto Sí señor Sí señor Vale Taquilla pública, por ejemplo No, taquilla pública no Taquilla Bueno, espérate Taquilla pública que había ¿Qué dices? Parada oeste Esto que dónde es Un constructor Esto que es ACOP CQP Ostras, lo pillamos, ¿no? Lo pillamos Esto es interesante Para mí Resina Lo pillo, claro Escalera Esto es lo que yo tengo Vale Pues vamos a pillarlo, ¿no? Vale Y la carga perdida esta Es para La parada al oeste No me interesa Vale Ahora Vamos a A reciclar Y vamos a reciclar esto Y ya estaría ¿Hola? Así Ok Fácil, ¿no? Fácil, fácil, fácil Sí señor Hay alguien siempre que se deja algo ¿No? Descansar en sala privada Vamos a ello Eh, sí 17 kilos Llevamos Yo llevo 17 kilos Ya estoy cansado 5 minutos A ver Conecta La cápsula Y conectala A la incubadora Ya está Bien Un exceso de estrés temporal Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre ¿Madre? ¿Cómo? Se encuentra en la UCI de Capital, North City Clínicamente muerta No, una madre inerte Eso es El útero de una madre inerte Te posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé Y de este modo consigues percibir los EV El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo Y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales Sincronizándolo con una madre inerte a través de la red Kira Mira La actualización ha empezado La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital, North City Y reconfigura sus ajustes según los últimos datos De este modo, al devolver al útero a tu bebé Reducimos temporalmente su nivel de estrés Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto Parece feliz Intentaré ajustar la dosis de oxitocina Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio Mirándolos Recuerda que los bebés no son más que equipo Mejor no te encariñes A todos se les ha separado del útero de su madre inerte Un proceso que les vuelve impredecibles Y propensos al fallo Ningún bebé ha estado en servicio más de un año Puede que tengamos que jubilarlo Antes de que la expedición acabe ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que Hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos Cuando expandamos la red Quiral Y recuperemos más datos Tal vez encontremos respuestas Oh, claro Me pediste que investigara Por qué los EV reaccionan ante tu sangre Cierto Hablé con Harman Los resultados llegarán en breve Perfecto Más te vale No, el bebé se ha recuperado Buenas noches Buenas noches A dormir ¿Por qué? ¿Por qué se ata? ¿Por qué? No lo entiendo ¿No es más incómodo? ¿Y si se seca? O sea, no lo entiendo Además tiene el brazo girado Esa posición es malísima para el Para el hombro, tío Verás Verás ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan No estoy encadenada Pero no puedo irme Pero si sigues haciendo conexiones Si llegas hasta mí Podemos volver al este Volver a casa Gracias De verdad ¿Qué edad le podemos echar? 30 20 Mucho 30 y poco Ya nadie tiene hijos Hoy en día Pero los humanos No saben vivir solos Deben agruparse Ayudarse entre ellos Menos de 30 ¿No? Y si nuestro pueblo No lo logra Si no nos reconectamos Pues Entonces Ya lo dijo Bridget Extinción Quizás Habla al cuerpo De ventilar Total Realidad Amigo ¿Qué esperanza va a haber? Además estás en un sueño Entre comillas ¿No? Compartido O sea No le puedes tocar ¿No? O si Seguiré esperando Ven a buscarme Si pues espera Para el capítulo que viene Amiga Que yo lo dejo aquí Gente Espero que os haya Te imaginas No Buenos sueños ¿Eh? Que tiene el tío Al menos lo recuerda Sam Soy Hartman Dado que estás despierto Deberías asearte De hecho ¿Por qué no te das una ducha? Eso iba a hacer Es bueno para el cuerpo Y para el alma Y para mi investigación Claro Una ducha Primero Vamos a Acá Vale Siguiente Duchita Perfecto No puedo pasarla Ah claro Porque era importante ¿No? Sam Soy Hartman Jetman me pasó tu petición Porque investigo a los EV Tomaré una muestra del agua de tu ducha Para ver el posible efecto de tus fluidos corporales en un EV ¿Estudias a más gente con domes? En briches a todos A mamá y a mí Aún no hay resultados Concluyentes Y tú posees otras cualidades singulares Por quien es repatriado Confieso que soy Imposiblemente Optimista Retrasado ¿Cómo? Vale ¿Un EV? La única manera de descubrir los secretos del pasado Es recuperar estos materiales No solo del Death Stranding Sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo E incluso del infortunio del Tums Puede haber esperanza para la humanidad Sam A mí no me interesa reconstruir América Quiero recuperar el pasado Casi es la hora Y si haces las conexiones y no ocurre nada ¿Qué pasa? Que ¿Qué pasa? No se ha ido Se fue, colegui Sam Siento molestarte mientras descansas Pero querrás oír esto A lo mejor ahora hasta descansas mejor Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti Yo no los he leído Pero creo que casi todos son de tus clientes Míralos por si contienen información útil Accede al correo desde tu brazalete O desde el terminal de tu sala privada Me gustaría contarte algo más Gracias a la red Quiral Tenemos la posibilidad de reclamar el pasado Los datos que creíamos perdidos Desde cada rincón de América Podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados Los archivos aún son un proyecto en curso Por supuesto Pero a medida que ampliemos la red E integremos más paradas y ciudades Podremos recuperar cada vez más información Como los registros e informes de la expedición anterior Todo lo que enviaron Se perdió en la destrucción de Central Nod City Ya hemos logrado recuperar algunos De hecho Accede a ellos con un terminal de tu sala privada O el brazalete Selecciona archivos Puede ser interesante Ok No, 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 no Vale, aquí están todas juntitas Vale, y la dosis esa no me la da La dosis esa se supone Estante de armas Pero no hay ni una Como esta bebé está estupendamente Salimos ya, ¿no? Vale, actividad terminal Vamos a ver esto A ver, ¿qué tenemos aquí? Encargos, correo Vale, importante Correo Benjamin Hancock Centro de distribución al oeste de Capital Este otra vez Malas noticias ¿Por qué? Gracias por entregar esos metales raros En el centro de distribución Todo el mundo te lo agradecerá Aunque me temo Que tengo malas noticias Es sobre la moto que viste fuera La batería no funciona Tendrás que buscar la forma de arrancarla Si la quieres usar Aunque solo tendrás que hacerlo una vez Después debería entrar en acción al ¿Cómo? Debería entrar en acción el cargador automático Los 176 ilusiones Ah, y ya tengo malas noticias Y tengo más malas noticias Perdona que estoy aduntado Verás, las distintas instalaciones Tienen que colaborar y compartir materiales Para que todo el mundo reciba lo que necesite Y para asegurarnos Ya que toda la producción se reparte como este video Por eso la gente como tú es tan importante Sin portadores Todo el sistema se viene abajo El mundo entero incluso En fin El caso es que en la parada Hay un tío George Button Antes era un portador de primera Pero últimamente nos cuesta Dios y ayuda Que acepte incluso el encargo más sencillo Siempre se queja de que tiene miedo O de la falta de oxitocina O pone cualquier otra cosa Incluso cuando acepta Hace una entrega La mayoría de las veces Pierde la mitad de la carga Por el camino Así que ahora mismo Andamos cortos de materiales Seguro que puedes echarle una mano Y contamos contigo Sam Ok Y este es George Button Este es George Button El que hablaba aquí George Button Si Este es Algo más que la oxitocina Sam nuestro vendedor Las cosas En la parada están mejorando Todo parece mejor De algún modo Estábamos entusiasmados Cuando pasó lo de la central Pensé que había llegado el fin Vale Ya sé lo que estás pensando Al principio yo también creía Que era cosa de la oxitocina Pero no es por eso No del todo Nos diste un rayo de esperanza Vale Ahí fuera Hay Ojo Pero ahí fuera Las cosas Siguen dando miedo Toda la oxitocina del mundo No sirve de nada Contra las mulas Y mucho menos Contra los EV Los EV son los invisibles Y las mulas Son los notajes Esos que venían a por mí Que son humanos Enemigos Nos lo hacemos encima Para Cada vez que vemos a uno Y acabamos soltando Lo que llevamos encima Sinceramente Aún me preocupa un poco Que no seamos capaces De dar la talla Y por eso Te necesitamos Sam No le tienes miedo a nada ¿Verdad? Pues enseñanos Cómo se hace Vale O sea Este Claro Quiere dar O sea Quiere hacer entrega Lo que pasa Que es un cagado de mierda Y claro Cuando va a entregar las cosas No puede Porque se le cae la mitad O más Lógico Vale Y luego tenemos aquí datos Consejos Llamadas Vale Pulsa para llamar Ok ¿Qué más? Entrevistas Tenemos lo de las mulas El síndrome del dron El objetivo principal De Bridget Es reconstruir el país Ok O sea No me importa Luego declive Bebé Bridget Vale Si esto ya Lo sabemos Y encargos nuevos No hay ninguno ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos una llamada De socorro Del centro De distribución Comprueba El terminal De envíos Cuando estés listo Otra vez Otra vez Colega Otra vez No es aquí Quería que era aquí Vale De envío Será Más Adelante ¿No? Sí Entiendo que sí Porque está Está hecho todo Se supone Buenos días Esto no es lo que acordamos Me dijo que harían Todo lo posible Para salvar a Bebé Así es Pero aún no nos es posible Liberar a su hijo Créame Es mejor así Me dice una enmascarada Que no he hecho más Que mentirme Una enmascarada Sam Por curiosidad ¿Cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé Veo cosas ¿De qué clase? Como una cara Alguien desconocido Que me llama También hay una sala Con gente hablando Pero no entiendo Lo que dicen Efecto de sangrado ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo Los recuerdos Del bebé Con los tuyos Son cuantos recuerdos Nada más Me explico Un bebé Se saca de su madre Inerte a las 28 semanas Y se coloca En una cápsula Por aclararlo Ocurre antes de que nazca El proceso Detiene su desarrollo Pero con 28 semanas Sus sentidos Ya están maduros Y pueden procesar Estímulos externos Es capaz De codificar Esa información En recuerdos Que pueden contaminar Los tuyos A través de vuestra conexión Exacto ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico O un técnico de bebé ¿Importa? Ese bebé Lleva tiempo En circulación Lo han manejado Muchos ¿Cómo voy a saber Quien le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto Sam Los desarrollaron en secreto Hace décadas Son prácticamente Cajas negras Los usamos Pero no los entendemos Créeme He intentado estudiarlos Pero casi todos los datos Se perdieron Si descubro algo Te lo diré ¿Vale? Te doy mi palabra Ok Vale Nuevo encargo Abre el terminal de envíos Y revisa los encargos Mientras descalzabas Comproba en la red Tiralio y sistemas sonográficos Normales Pero la impresora Está sin conexión Ya, ya lo sé Has pasado mucho Para traernos estos materiales Es culpa nuestra Pedimos una pieza hace tiempo Pero no la recibimos Se necesita para comunicarse Con la red La adquirirán La tendrán las bolas Seguramente interceptaron Al portador Si tengo razón La habrán llevado A su depósito Que precisamente Está en mitad De su territorio ¿Estarías dispuesto A recuperar Lo que es nuestro? No se me ocurre Nadie mejor que tú Pues sí, ¿no? Tendré que hacerlo Reciclar ¿Esto está así? ¿Por algo? Ah, bueno, claro Porque tengo siempre Cosas para reciclar Taquilla tal Aceptar encargos Vale, tenemos dos cosas Tenemos esta Y esta Recuperación de interfaz De la impresora Quiral Que está ahí No está tan 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 lejos Recogida de cristales Esta es la otra parte Vamos a hacer ambas cosas, ¿no? Y ya está Ok Mamá ha añadido Un plano de torre vigía A tu CQP Si no llevas ninguna Puedes intentar fabricarla Quizá la necesites Para reconocer una zona Vale Pero no nos obliga A hacer nada Eh... El CQP Realmente ¿Para qué lo quiero, no? A ver Tengo aquí varios CQP, ¿no? Ahora sí Vale Tengo una escalera También Enclaje De tal Vale ¿Y qué más? Una escalera Vale Ya estaría Eso que tienes Es un recolector De cristales Como su nombre indica Ofrece almacenamiento Seguro Para los cristales Permítame describir Tu objetivo Los cristales Quirales Parecen oro Y se encuentran En formaciones Similares A manos humanas Junto con las rocas Y el polvo Flotan unos metros Sobre el suelo Y suelen encontrarse En zonas Con altas precipitaciones ¿Lo bellas? Lluvia Rocas flotantes Manos doradas Esa es la triada Busca esas tres cosas Y encontrarás Los cristales Si has sido Un buen observador Puede que ya sepas Donde buscar Totalmente Me parece feliz Ok Vale Tenemos lo de la moto Esta, ¿no? Abrir menú de carga Vale Pero esto es La de carga automática De la moto Esta ruta Si quieres dar una vuelta Tendrás que usar Un generador Para cargarla Vale ¿Y cómo encuentro El generador? ¿O lo tengo que comprar O algo? No lo sé La verdad Vale ¿Y por aquí ¿Qué hay, tío? O sea Se supone que aquí Deberíamos ver Todo lo que hay ¿No? Vale Lo primero Carga Carga no En cargos Vale Vamos a pillar Primero esto Recuperación Recuperación de interfaz De impresora Quiral Y recogida De cristales Vale La recogida De cristales Quirales Lo haremos Son 14 Y no se sabe El kilo Estos son más o menos Ah, vale Esto es Lo me gusta Vale 88 Y son 30 kilos Ok Vamos para allá Vamos para allá O primero vamos Aquí, tío Porque este También era interesante ¿No? Recogida De cristales Quirales En la zona Del centro De distribución Hay una cantidad Importante De cristales Quirales El caso Es que de ahí Sale el quiralio Que utilizan Vale Estaría bien Seguir O sea Poder escucharlo Ahora todavía ¿No? Pero bueno Sam Los cristales Quirales Son pequeños Y cuesta Detectarlos A simple vista Te aconsejo Que uses Tu otra deck Para mirar De la dirección Correcta Pero si quieres Investigar Una zona Más amplia Construye Una torre De guía Y confía En sus sensores Vale Vale Fácil Reúne al menos un kilogramo ¿Y cuánto tenemos? Porque eso no lo sé ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos, tío? Por ejemplo En encargo Se supone que este Ya estaría ¿No? Hecho Vale Deseado 100 kilogramos ¿Qué tal es requerido? Mínimo Un kilogramo ¿Cuántos tengo yo? Es lo que no sé Vale Hay que buscar Las manitas Así que no Está bien 47 47 Vale Total 109 Vale Ya está No sé Que ha pasado Pero vámonos De aquí Vale Esto Hecho Vale Vale Y la moto Necesitará gasolina Y esas cosas No entiendo Analizando Y De aquí San Tu las entregas De cristales Quirales Son diferentes Pero el proceso Es muy sencillo Accede Al terminal De envíos Para soltar Los cristales Quirales Que lleves Ok Hacer entrega Entrega De carga Solicitada Este sería como como encargo 7 recuperada, ah vale este no el otro no entiendo eh, no entiendo esto pero creo que lo he hecho bien no? vale si recicla cristales, ok que guapo ¿tienes algún cristal Quirale? solo se forman en lugares con altos niveles de Quiraleo con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver joder, que de cristales parece que mantenimiento e imasd van a tener de sobra perfecto y ahora que? entrega completada vale mínimo un kilogramo un kilogramo no un un gramo un gramo que es hectogramo será no? decagramo, hectogramo será un hectogramo, no? o sea son 100 gramos 100 gramos es un hectogramo, no? claro si no me equivoco de las unidades que hace ya trae tiempo que no la repaso eh porque era decagramo, no? después del gramo está el decagramo luego el hectogramo y luego el kilogramo y antes del gramo está el decigramo el centigramo y el miligramo y bueno la micra y todo el rollo eh ok vale nuevos datos de entrevistas requeridos tal encargo completado, ok se añaden nuevas misiones puedes depositar cristales quirales en cualquier instalación se sumarán a las reservas que haya estupendo en la reserva se encontrarán los materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites estupendo guardia de briques varonil esto que es? vale, parto de la ancha de amanda está en la instalación compartido con Sam vale ok, disponible, lo máximo disponible es 300 ah, vale la cantidad vale ok, siguiente y que tenemos aquí? nivel 34 volumen de entrega de la carga 3 ah, que no se me olvide esto es tuyo ojo eh un complemento que es esto tío? eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga viene bien contra la ventilación y todo eso es muy útil si tu carga y tu lo habéis pasado mal lo hemos añadido a tu lista de suministros estará disponible si lo necesitas bastante bien, no? bastante bien, vamos a seleccionar este y este vamos a ponerlo en taquilla de momento y este lo vamos a poner en la espalda eh, taquilla privada una puta granada que dices? recogida cuando se ducha se abre al lanzarla y libera su contenido a la atmósfera tiene un efecto perceptible sobre los EV aunque la única forma de averiguarla lo que hace es probarla usa LT para apuntar y pulsa y suelta RT para lanzarla cuanto más fuerte pulses RT más lejos la arrojarás vale, o sea, mientras más fuerte, no? mientras más mantenga, no? RT entiendo, vale? nos quedamos con con esto llevar la espalda y de momento ya estaría perfecto nos vemos venga, hasta luego hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento podría ser el resultado de la expansión de la red pero no te preocupes la densidad quiral local aún está en un rango aceptable si encuentras más cristales hazte con ellos merece la pena hazte con todos si encuentras más cristales envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones también puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites todo tiene su valor lo que no usamos tal cual puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones ok ok, 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 vale y que podemos crear? como? claro, no podemos, claro, claro, claro no puedo tenemos que pillar la impresora al quiral vamos a ello hay trabajo que hacer, Sam no hagamos esperar a la gente vamos a ello esto será lo último que haga, gente ¿que? sin restricción de armas por norma o por costumbre la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados encuentra el buzón y recupera la carga así de sencillo pero cuidado, esos tíos tienen armas si la cosa se duerce prepárate para luchar pues no se luchar no me han enseñado no me han enseñado pero para nada para arriba hola hola recuerda, Sam antes de acercarte al depósito de las mulas usa una torre vigila para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga pero vamos a ver que yo no quiero la... yo no quiero hacer la torre... mierda en los depósitos suele haber pulas y conviene que no te detecten no llames la atención y ve despacio para no hacer ruido vale, entiendo a ver, tendremos que volver así que esto ya lo pillaré luego una escalera ya tenemos una escalera creo que la tengo, ¿no? vale vale... a ver... cuidado aquí... cuidado aquí... Vale, hay que ir para allá, ¿no? Entonces Creo que lo suyo sería poner aquí una cuerda o algo Sí, vamos a poner aquí una cuerda, tío Me queda una, me quedan tres, me queda una No puedo ponerla aquí Aquí hay una especie de cueva, en verdad, ¿eh? Igual, la cuerda esta es una dontería haberla puesto Pero bueno Vale, ahí tenemos un tío Ok, vamos a hacer una cosa antes Vale, perfecto, se ha guardado ya Mi pregunta es, ¿me lo puedo cargar a sigilo? Es que no lo sé ¿Qué escondete? Te escondete, dice Salud Vale, vamos a hacer un pause Y vamos a ver qué tenemos aquí Va súper rápido el colega, ¿eh? ¿Qué hemos pillado? Tienes ahí un contenedor vacío, ¿verdad? Puedes enviar esos trastos a briches A ti quizá no te sirvan Pero a nosotros sí Contenedor vacío Ok Soporte, herramienta Enclaje de encar Botas Metales 50 ¿Qué es lo que he pillado, tío? Es que no sé lo que he pillado O sea, he pillado esta mierda Aquí hay dos Le tendremos que matar, ¿eh? Tomás, gilipollas Alá, alá, alá Vamos, gilipollas Me vas a comer los cojones Vale, pero claro Esta mierda A ver esto ¿Qué cojones es, colega? Buzón, mula Meta, at least 200 O sea, 20 kilos Mil O sea, digo, 100 Carga perdida A ver, vamos a seleccionar Uno, dos Interfaz de la impresora Esto es obligatorio Carga perdida Botas de mula Esto es la leche, ¿no? Vale Resinas, metales y tal Vale Anclajes de escalada Está bien, ¿no? De momento No me voy a llevar ninguna Escaleras Creo tampoco Debería llevarme ninguna, ¿no? A ver De momento Esto Lo seleccionamos Y llevar Vale De peso Llevamos 121 Vamos a ir dejando Dos escaleras Soltar Bueno Soltar aquí En el De esto, ¿no? Vale Luego Carga perdida Bebidas que mejoran El rendimiento ¿Qué dices? Vale Materiales para construcción De gran no sé qué A ver ¿Esto qué es? Vale Centro de distribución Centro de distribución O sea Esto lo tengo que llevar Y centro de distribución Esto también lo tengo que llevar Pero estos son 22 kilos Chavales Eso es mucha tela Y otra carga También para la distribución O sea Pero es mucho No puedo Claro Pero como sé yo Que no puedo Porque sé O sea O sea Sumando ¿No? Entiendo Vale Ok Luego por aquí Tengo Vale Esta mierda Soporte herramientas No sé Si esto es útil O no Botas de mula Vale Estas botas Son la leche ¿No? No sé No tengo ni idea A ver Ahí tengo yo dos cosas Que serán con la mano ¿No? Metales La pregunta es ¿Qué es más interesante? L M S Entiendo que la L Es peor ¿No? Entiendo ¿O no? Imagino que sí ¿No? Esto da Esto da como 40 Esto da como 40 En verdad Esto es absurdo ¿No? Pillarlo Y esto Esto sí Anclaje de escalada También está bien Con lo cual Todavía no podría Vamos a intentar Dejar alguna cosa Como por ejemplo Como por ejemplo ¿Qué? Vamos a dejar Una de estas Vale 118 123 Creo que es demasiado Basto ¿No? Escalera Y escalera Metales 50 Por ahí Por ahí Nada más Vale Y la escalera ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé Tío Vámonos Madre chaval Vale Vale Ahora Objetivo Tenemos que volver Uff Bozón en línea Vale Y si vamos por el agua Se supone que ahora mismo No debería haber nadie ¿No? No debería haber nadie Prácticamente No debería haber nadie Prácticamente Vale Vale Bien De momento Vale Creo que de momento Bastante bien Da igual que me vea ¿No? Creo que podríamos haber Pasado por la cueva Pero bueno Por poco Poquito a poco Es que soy yo Tu ansioso Tío Así no se puede Parece que hay un camino Lo hay Lo hay Lo hay Lo hay Vámonos Vámonos Era revolucionario Una singularidad No había razón Para que no Sinunfara Pero fracasó La gente No quería eliminar El factor humano Del sector De los servicios Después de pensarlo Volvimos a lo de antes Creamos trabajos Innecesarios Y se los vimos a gente Y se los vimos a gente Que no podía Vivir sin ellos Fue como una bola De nieve Ahora Hay sectas de locos Que persiguen Cárdenas Para satisfacer Su adicción Los chacales Siempre buscan Nuevos portadores No dejes ¿Qué dices? Están locos ¿Eh? Madre mía ¿Tienen que tener una columna El cólera? No, 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 no Analizando Analizando ID Verificando ID Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la visita Carga verificada Gracias Venga, con cuidado, amigo A ver, mientras más lento vaya Mejor ¿Y ese ruido? Ya, ya, lo sé Está hecho mierda El calzado El ansia Gente, el ansia Yo creo que podría ir Pillar la mitad Del peso Volver Ir de nuevo Pillar la otra mitad Y ya está ¿Sabes? Pero en fin Me gusta jugármela Hacer entregas Entregar carga perdida Eso lo primero Ok ¿Cómo que confiar? No No, no Yo no quiero ¿Has vuelto? Sí Vale Carga perdida de tal Ok Estupendo Venga, va Siguiente Hasta pronto Venga, hasta ahora Muy bien Más cosas Entrega Solicitada Entrega parcial No, todo Toca poner en marcha La impresora Quiral Siento hacerte Pasar por eso Créeme Merecerá la pena Excelente La unidad No tiene Ni un arañazo Genial Sabía que lo harías Por nosotros Es que ni un arañazo Ni un arañazo Resisten los zapatos Imagino que no demasiado Tal como están las Nada te amarga el día Como unos zapatos Que se deshacen Mientras trabajas Si sigues así Solo es cuestión de tiempo Que acabes haciéndote daño Pedí que añadieran botas A tus suministros Las reglamentarias De Bridges Te sentarán bien Procura llevar Un par de sobra Pero si se te olvida O te metes en líos Puedes fabricar más En el terminal De una de nuestras instalaciones Y ya está Solo eso, tío Solo eso Hasta pronto Venga, hasta luego Enhorabuena, Sam Ahora tienes acceso A una impresora viral Un dispositivo Extraordinariamente útil Que funciona Gracias a la forma En que nuestra red Utiliza la playa Y nos permite enviar Cantidades enormes De datos Al bastante Como en circunstancias Normales La transferencia Tardaría horas Incluso días Hay quien afirma Que la red viral Podría ser En esencia Una máquina del tiempo Que transmite datos Al pasado Reconozco Que aún no entendemos Por completo La naturaleza De la red Y de la playa Aunque ahora Dependamos de ellas Se podría comparar Con la relación De los humanos primitivos Con el fuego ¿Es útil? Bastante ¿Es peligroso? Sin duda Sea como sea Creemos que la recompensa Merece el riesgo Y como los EV Están vinculados Es razonable pensar Que el estudio Y la experimentación Podrían beneficiarnos Lo mismo podría Decirse de ti Claro Tranquilo Te iré informando De lo que descubra Te lo prometo Ok Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal De envíos Para Vale Nuevo encargo Vale Encargos para Sam Pero primero Vamos a ver aquí Lo de fabricar equipo Puente Cimientos El primer paso Es poner los cimientos Luego tendrás Que suministrar Materiales adicionales Para completar el trabajo A muchos ríos Y cañones Les vendría bien Un buen puente ¿Sabes? Cruza uno Que hayas construido Tú Y te garantizo Que el esfuerzo Habrá merecido la pena Ya lo verás Lol Vale Entonces aquí tenemos Lo siguiente Tenemos aerosol Reparador Vale Muy guay El CQP Y botas Que tengo dos Vale Y así puedo cambiar Vale Tenemos escalera Tenemos CQP Y que más tenemos Nada más Y las botas Pero en la escalera Entonces Claro ¿Cuánto necesitas? ¿Dos escaleras? ¿Tres? ¿Cuatro? No Pero el tema es Cambiar la Cambiar la longitud No de la escalera ¿Cómo cambia la longitud De la escalera? Pues no lo sé 81 escaleras Estoy loco Ah O puedo Juntar una escalera Con otra escalera A lo mejor Se refiere a eso ¿No? Vale De todas formas No necesito nada Vale Estaquilla privada CQP 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 Vale Primero Antes de nada Epa Metales Importante Reciclar Ya está Solo eso No, espérate Aquí tengo más cositas Y ya está Y las botas Estas son las que están desgastadas ¿No? Sí Vamos a reciclarlas también Vale Ahora mismo vamos descalzos Vale Entiendo que las botas mulas Serán mejores ¿No? Y tienden a romperse con facilidad Bueno Vamos a pillar esta Yo que sé No sé lo útiles que son entonces Que yo Pero bueno Vale Algo más Vale Obtenemos más Vale Reclamar materiales ¿Cómo? No he entendido nada de esto 40 resinas 80 tal No entiendo esto Resinas y metales 100 100 no sé qué No sé cuánto No lo entiendo No sé Acceptar Vale Taquilla pública Vale Vale mira Taquilla pública Es esto Es esto Vale Este me lo quedo Esto me lo quedo Esto también Bueno voy a dejar uno Enklaje de tal También me lo quedo Carga perdida de chique Vale Esto que es Vale Dirigida a la parada Al oeste Luego tenemos otra La parada Otra parada Otra parada Otra parada Vale Ya estaría Vamos a llevarnos No Vamos a llevarnos Todo esto Vale Esa es la taquilla pública Y ahora yo puedo En la taquilla privada Dejar las cosas Que he pillado Entiendo O sea Por ejemplo Puedo dejar Esto Esto Escalera Tengo una Tengo otra Por aquí Y esto Que es El soporte Este Tío O sea Este es como Que no se puede Utilizar Entiendo Vale Vale Y ahora Reciclar Que sería Esto Y esto Y esto También ¿No? Vale Hecho ¿No? Cantidad Propietario Es que no se Para que funciona Esto Tío Vale Aquí está Todo Ok Ahora lo aceptamos Y ya estaría Perfecto Y guardando Y guardando Creo Ok Y aquí tenemos Un poquito más Pasamos a 1450 Entiendo Que el máximo De cantidad Es 600 Ok O sea Todavía faltan Bastantes cristales Es lógico Resina Nos faltan Ya muchas 150 Y metales Todavía faltan Casi 900 ¿No? Sin el case Vale Ok Y tenemos Ahora Tenemos ahora Más cosas Tenemos Entrega de unidad De suministro De energía Granja eólica Que dices Vale Y tenemos Construcción De puente El puente ¿Dónde está? Eso está ahí Y el puente ¿Dónde está? Tío Ah El puente Está ahí O sea Que hay que hacerlo Antes Vale Confirmamos Y aceptamos Fabricar equipo Necesito escaleras ¿No? Entiendo Que necesito escaleras Vale Tengo dos ¿Con dos Será suficiente ¿O qué? El puente ¿Cuánto es? Claro Puente Puente ¿De qué? ¿De cuánto Es el puente? Eh Sam ¿Me haces un favor? Hay que construir Un puente Sobre el río Junto al centro De distribución Demasiado profundo Para balearlo Y queremos una solución Que dure Ya están los cimientos Deberías tener almacenado Lo necesario Para terminar el trabajo Solo tienes que llevar Los materiales restantes A la zona de construcción Y usarlos Para terminar el puente Si resulta que al final No está todo lo que necesitamos Tendrás que encontrar El resto Por tu cuenta Sé que tienes mucho Que hacer ahora Pero recuerda Este puente También te ayudará A ti Vale Muy útil No me ha dicho una mierda Eh 101 metro ¿No? Ah Pero 101 metro El de eso Bueno Yo que sé Vamos a aceptarlo Y ya está Cancelar No, no quiero cancelar Nada Quiero aceptarlo Cojones Ahora sí Vale Fabricar equipo No quiero fabricar nada Equipo Tengo esto Vale Eh Unidad Tal Ok Ok Ya está Sí Metales 200 ¿Por qué? Vale Y ahora necesito Tengo una escalera Necesito otra Quizás ¿Cuánto peso? 86 Es que no entiendo Anclaje de escalada Vale Es que no entiendo Realmente lo que hay que hacer No entiendo Pero vale Vamos a aceptarlo ¿No? Eh Salir Sí Vamos a ver Porque no me queda Del todo claro Vale Icono En los terminales De envío El icono tal En la parte inferior Derecha Del menú Del terminal De envío Indica que Hay carga En la taquilla O sea Carga en la taquilla Pública De esas instalaciones Ok Vale Buzón en línea Y los notas Estos Que son los chungos Ok Construcción de puente Tiempo transcurrido Tal Distancia Tal Vamos a colocar Un marcador Que es la Pero No entiendo Contribución Que tengo que llevar Mesa Claro 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 Yo lo que me quiero poner aquí Es lo siguiente Ahora mucho mejor Vale Logro desbloqueado Las botas son Las mejoras amigas Del pie Llega a la zona De construcción Designada para el puente Los cimientos Ya están En su sitio Con tu ayuda Acabaremos Enseguida Debería haber Un terminal cerca Accede a él Para enviar Más materiales Ok Zona de construcción Ah vale Aquí está el puente Hola 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 ¿Qué ha pasado? Ah Veo que encontraste el sitio Habrá un terminal cerca Accede a él Para enviar Más materiales Menú de estructura Completar estructura Vale Entregar los materiales Y son estos ¿No? Añadir materiales Añadir materiales ¿No? Vale Espérate Que soy útil Ahora sí Los he puesto Y los he quitado Clavada 400 400 Y nada Increíble Como se hacen las cosas Bravo Sam El puente Le facilitará La vida A mucha gente Seguro que a los portadores Y viajeros Que tengan que pasar Por ahí Les viene bien Estate agento Por si en otros sitios Hace falta Un buen puente Vale ¿Cómo podía yo Dejar aquí Un marcador Así ¿No? Vale Me gustaría Hacer un Vamos a hacer este ¿No? Por ejemplo Samurai Hay uno Ahí estoy Vale ¿Cómo se nota el maldito peso? La mierda esta Capital North City Centro de distribución Al oeste Capital Centro de distribución Que guapo Ese es donde estamos ¿No? O sea Aquí Exacto Pues luego la vuelta Lo puedo pillar Ahí está Venga Sam Tú puedes Colégate Materiales 50 Es que no puedo Volver por aquí Objetivo Por ahí ¿No? Sí Va Llegamos en nada En 5 minutos Estamos ahí No nos cansamos Es increíble Ay Llegamos Cuidado Yo tengo muy rápido Cuidado Qué preocupes Vale, cuidado aquí Vale, cuidado aquí Vale, roca bien Uff, qué chungo esto, ¿no? Vale, esto es chungo, tío No, 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 no Mierda, tío Se me complica, ¿eh? No Ojo Ponía a subir, ¿eh? Ahora Nada, es que estoy yendo por el sitio más complicado, ¿sabes? ¿Descansamos? Nada, el sitio más complicado, tú Guapísimo Ojo, 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 ojo Que me la diga Bueno, ¿qué haces? Buen salto ese La he liado Es que la he liado La he liado, tío ¿Dónde coño estoy? Vale, puedo bajar e ir por aquí, ¿no? Tan tranquilamente, hay un buzón Creo que sí, tío Quería ir por arriba, pero Pero Ya vemos que no Doble salto, ¿qué dices? Doble salto de loco Este tío Está lloviendo Caquilla pública ¿Qué tenemos aquí? Carga perdida Vale, aquí hay mucha carga perdida Parada 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 Pero todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Centro de distribución O sea, aquí abre a una Aquí abre a otra Otra están ordenadas, ¿no? O sea, tendríamos tres Ah, pero que son 60 kilos ¿Qué dices? 60 kilos, ¿de verdad? O sea, estamos tontos Es como que es absurdo Nada, nada Esa niña No puedes correr, ¿o qué? ¿Qué le pasa? Máquina especial Estamos ya aquí cerca Bueno Aquí cerca, ¿sabes? Mira Tenemos ahí un cable Tenemos ahí un cable Ponía ahí algo de recoger Claro, la mierda esta Ahí ya vamos Materiales Materiales Muchos materiales ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. Vale, tengo preguntas. Tengo muchas preguntas. Estamos lejos todavía, ¿eh? Estamos lejos todavía. Granja eólica. No sé si ahí podré dejar cosas o qué. No veas, ¿eh? No veas, ¿eh? No veas, ¡verdad! ¡Packì! Vale. Vale, mejor no mirar, eh. Mejor no mirar nada. Es que no lo veo, tío. Es la putada, ¿sabes? Vale. Ana, esto va como loco, eh. Nada, esto va loco. No, ya si no puedo, eh. Ya si no puedo, eh. Es que yo no veo a nadie, tío. Parece que ya, ¿no? Vale. Vale, parece que ya. Vale, ahí estamos, cerquita. Vale. Madre mía, qué estrés, tío. Qué maldito estrés, colega. Tranquilo, Sam. Ha salido del territorio EV. Red Stranding tiene la culpa de todo. Los acechadores, la caída de Estados Unidos, deformó el mundo más allá de lo imaginable. La humanidad intentó escabullirse como ratas huyendo de un barco. Pero no había a dónde ir. No habrá futuro si vivimos así. Para sobrevivir, habrá que buscar otra forma de sobreponerse a los EV, al Death Stranding y a todo ese desastre. Estamos reventados, eh. Reventadísimos. Que te vas, que te vas. Vale, hacemos entrega. Entregando carácter. Gracias. Con esta unidad, alimentaremos el centro de distribución a través de la red Quiral. Y si funcionan, a otros sitios. Espero que las UCA aprovechen nuestra electricidad. ¿Te importa si miro? ¿Cómo? Increíble. ¿Cómo has traído esto? ¿Vuelas? Que si vuelo. Menos cachondeo. 22% de daño, al final. Y bueno, de la carga un 2%. Vale. Nivel 40. Solo nos falta la conexión con la red Quiral. Adelante. O sea, aquí podríamos haber pedido cosas para reciclar. El ancho de banda es limitado. Sin embargo, a medida que aumente el nivel de conexión, también habrá más ancho de banda disponible. Ok. Nueva conexión. Poco a poco, eh. Poco a poco. Granja eórica. Genial. Ya podemos usar el CQP para construir un generador. Vale. Solicitudes de suministro. Enlace puente. Aceptar encargos. Hacer entrega. Confiar carga y garaje. Garaje. Ala, chaval. Ahora esta zona está conectada. Ya era hora de que cumpliéramos. Gracias. Oye, he oído que eliminaron al resto de tu equipo. Por eso es aún más increíble. Eres una expedición unipersonal. Espero que a Amelie le vaya igual de bien. Me pregunto si habrá llegado a Ed's Not City. Ella nos puso a cargo de la granja eólica. Yo iba con el grupo de retaguardia y Amelie iba adelante. No la conocí en persona. Pero fue un verdadero honor viajar con ella. Cuando la veas, dile lo que te he dicho, ¿vale? Le diré, le has fallado a esta ciudad. ¿Tienes un momento? Hice un experimento con tu sangre. Parece que tenías razón. Después de dispersar con aerosol una muestra de tu sangre en territorio EV, captamos menos actividad. Aunque no es definitivo porque no contamos con más repatriados a los que recurrir en los experimentos, sugiere que los fluidos corporales de los repatriados repelen a los EV. A Mama se le ocurrió desarrollar un arma para demostrarlo. El prototipo pronto estará listo. Y cuando lo esté, nos gustaría que lo probases. Y tanto que lo sabe. Es la oportunidad perfecta. Ya casi tenemos conectada toda la región a la red Quiral. Solo falta Portknot City. Vuelve a Capitalknot City y recoge suministros de ayuda para Portknot. Cuando vuelvas, podremos darte en persona el prototipo terminado. Otra cosa. Los portadores no suelen pasar por la granja eólica. Ya que vas, deberías recoger los encargos pendientes. No tiene sentido que vuelvas con las manos vacías con trabajo para hacer. Comprueba el terminal de envíos. Está claro que iba a hacer eso tío, pero no hace falta que lo digas. Accede al terminal de envíos para informarte. Sigue vivo novato. Venga va. Vale, tenemos varios. Ya puedes aceptar encargos abiertos. Aunque no tienen tanta prioridad como los que se te asignan a ti directamente. Si vas en una dirección cualquiera y tienes espacio de sobra, nunca está de más ocuparte de otra cosa, ¿no crees? No son esenciales para la misión, pero son importantes para alguien. Así harás tus favores. ¿Cómo nos lo llevas tú? Vale, encargos. Tenemos crujiente, entrega la resina en el centro de distribución, ¿vale? Tenemos que ir para allá, así que perfecto. Este es un encargo bastante. Repasa bien los puntos principales del resumen. Eh, ok. Entrega los seis contenedores, verás. Tiempo límite, 45 minutos, eh. Buen trabajo. Esa granja eólica que has añadido a la red es especial para... Como recompensa, he añadido otra cosita a tu CQP. Un generador. Los generadores que hagan la batería de los dispositivos cercanos. Por ejemplo, máquinas, motos y otros vehículos con batería. Ya ha dicho vehículo, ha dicho motos. Del tirón. Aceptamos. Vamos que si aceptamos, ¿sabes? Eh, vale. ¿Y ahora qué hago? ¿Fabricar equipo? No quiero fabricar nada. Confirmamos. Vale. ¿Y cuánto llevo aquí? Cuarenta y trece kilos. Vale. Llevar la espalda. Ah, que son más cuarenta y tres. Metales doscientos. Vale, estos metales que son los que yo he traído. Pero esto lo puedo... Lo voy a tener que dejar aquí, creo yo. Encargo asignado. Parámetro. A ver, reciclar. Sí que puedo reciclar. Ah, gente. Puedes usar esos materiales más adelante para fabricar equipo. Pero recuerda que cada instalación tiene su propio almacén y las cantidades disponibles varían en cada lugar. No vayaselo loco. No vayaselo. Ah, entiendo. Vale, 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 vale. Entiendo. O sea, por ejemplo, si yo hago esto... Y le doy a reciclar... Y ya está, prácticamente. Reciclamos. Vale, pasamos mil doscientos, pero... Claro. Granja eólica. Esto lo dejamos aquí y habrá gente que lo pille, ¿no? Entiendo que habrá gente que lo pille. Entonces, aquí podríamos fabricar equipo. Y podríamos fabricar, por ejemplo, aerosol. Que cuesta 16.8. O, por ejemplo, el CQP. O una escalera. Por ejemplo, el CQP lo podríamos hacer, ¿no? ¿Cuánto? Pues todo lo que queramos, ¿no? Si hago cuatro son 20 kilos, pero estoy quitando ahí 128 y 160. Que serían... ¿Cuánto? Se supone que 200 kilos son 20. O sea, 128 son 12, más 16, 30. Vale. O sea, 12... 12 más 16 no son 30, son 28. Vale. O sea, hay un ahorro, por así decirlo. Luego tendríamos este, o las botas, por ejemplo. Las botas serían 8 solamente y nos pesa menos. No, es que las botas, claro, son 0,8 lo que pesa. Claro. Ni de coña. Y esto sería 16, que sería 0, no, sería 1, ¿no? 1,16. 1,16. 1,16. Y encima me pesaría a mí 5 kilos. O sea, no tiene sentido, ¿no? El peso y tal, pero bueno. Y estos son 5 kilos. Y lo que ahí se quita son 32 y 40. O sea, 3,2 y 4,0, ¿no? Porque 200, o sea... Claro. Entiendo que sí. Con lo cual se me quita 7 de kilos. O sea, estaría ahorrando realmente. Vale, creo que sería lo suyo hacer 2 o 3. Porque total... Son 15 kilos. Venga, va. Vamos a hacerlo. Eh... Cancelar. Cancelar. Vamos a hacer también esto. ¿Cuánto necesita? Esto pesa 1 kilo. Y... Vale. Vamos a hacer 5. Vale. Tenemos 70 kilos ahora, eh. Ojo. Cuidado. Esto está al 44% ya, flipante. Vale. Aceptar encargos. Estándar. ¿Qué es esto? Sam. Repasa el resumen. Vale. Tenemos. Lo que vendría siendo. Ah, mira. Esto es entregar. Pero ¿por qué no indica aquí hacia dónde lo tengo que entregar? ¿No? O sea, no lo indica. O sea, debería pillar este. Centro de distribución. O sea, al que vamos. Vale. ¿Y cuánto? ¿Cuánto es? Porque... Hemos seleccionado este que me da 20 y son 15 kilos. ¿Merece la pena? Creo que no. Creo que no merece la pena, ¿no? O sea... Antes merecería este, pero está muy lejos. O sea, paso. Paso. Vale. Hacer entrega. Aceptar encargos. Taquilla pública. Taquilla pública. Debe caber. Centro de distribución. Claro. Estas cosas... Lo ven? Esto es la leche. Esto es la leche, tío. Luego tenemos otro. De 17 kilos. Otro igual Otro igual también de 15 kilos Y este ya no Vale, tendríamos estos de aquí Vale Y de momento yo voy a dejar resinas ¿Esto qué es? Vale Vamos a dejar un par Voy a dejar estos dos Y ya estaría No, no, no Que dice que esa calle es pobre Tenemos ahí un puente Aquí alguien ha hecho peace ¿Cómo puedo hacer peace? Pregunto cómo hago peace ahora No puedo, ¿no? No sé, no No tengo ni idea No tengo ni idea, perdón No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo idea Música de mi puta, ¿no? No!? Me oya, me oya, me oya Me oya Música de mi puta, ¿no? Perfecto Vale, ahora Objetivo Estamos por aquí Tendríamos que tirar Esto es muy chungo Ahí Ahí ¡Vamos! 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 Aquí está lloviendo No jodas ¡Vamos! Un poco. Vale, bien. Vamos poquito a poco. Con buena letra. ¿Qué es esto? Bien, bien. Creo que bastante bien. Mucho viento. Ojo, pedazo de escalera. Una escalera muy bien puesta. Sí, sí, mira. Mucho viento. Carga perdida. Máquina especial. Centro de distribución. Vamos a ver qué es esto. Cuidado. Toma ya. Vale, aquí hay más cosas. Yo es que tengo la manía de no soltar nada, ¿sabes? Vale, eso pesa mucho. De cargas, ¿qué tenemos? Tenemos el aerosol, ¿vale? Con el aerosol podríamos... Vale, ¿y cómo lo usamos el aerosol? Aerosol reparador de contenedor. Ah, vale. O sea, cuando se rompa el contenedor es cuando lo tenemos que usar, ¿no? Vale. Luego, por aquí, en cuanto al peso. Tenemos 8 kilos por aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos carga esta. Esta carga son 15 kilos. O esta son 17. Y no tiene tanto sentido, por ejemplo, ¿no? Vamos a quitar esta. Máquina especial. Y estas son 60, o sea, está menos todavía, soltar, claro. Claro, mira, aquí vemos... Como los likes... No, esta no, joder. Esta era... Carga. Y aquí tenemos entonces las cargas... A ver, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber... No, no hay una opción. No, no hay ninguna. Qué putada. Digo de... De poner que es lo que más pesa y todo el rollo, pero no hay. Vale, esto pesa 60 kilos, ¿qué hice? 60 kilos y da 120. Obviamente esto no tiene sentido alguno. Con lo cual vamos a eliminarlo. Hombre, esto es que no tiene sentido alguno. Son 153 kilos. Vamos a eliminarlo. Vale, 93. Mejor. Lo que pasa es que yo no sé... Yo no sé el peso que tiene cada dos aquí. XL carga perdida. Vale, L... S es como ligera, entonces. Adentro. Vale, por ejemplo, ahí tenemos una de ese. Vale, ok. Me la he pasado. No. Parada al oeste, vale. Claro, eso no me interesa. Me estoy rayando con la música, eh. Madre mía. Vale, se acabó la música. Dios. Vale, estas cosas que son... Son como indicadores, ¿no? ¿Entiendes? ¿Y este? Digo la planta, esta. No, pues es más rara. Vámonos, a correr. Vale, 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 vale. Qué poco ha faltado. Y tanto. Vale. Cómo me la juego. Cómo me gusta jugar, ¿no? Por poco. Ok, vale. Queda ya nada, ¿eh? Vale, tiempo transcurrido 10 minutos, ¿eh? Vale, voy controlando esto bastante mejor. Hubo. Hubiese malado que hubiesen puesto un tiempo, no sé, de 20 minutos o algo así. La verdad. Pero bueno. Vale. No, no te caigas al agua, ¿eh? No te caigas al agua, colega. O te mato. No te caigas al agua. Bastante bien cabello. hola mira pues hecho si señor si señor hacer entrega primero de carga perdida venga no me conté rollo máquina especial vale y me dan bueno ha pasado super rápido todo manipulador experto estoy en 44 ok has alcanzado el nivel 20 en varios ahora recibirás más me gusta vale pero el volumen de la carga sigue siendo 13 tío no entiendo eso pero vale ok vale y algo más perfecto si no imagino lo que te habrá costado gracias pues me ha costado en tiempo record vaya no dejas las cosas a media sed cuesta creer que un solo hombre haya traído un botín tan grande eres una leyenda y tanto vale tenemos anything you need ok resinas 1600 es el máximo benjamin hack con hancock nuevos datos de entrevistas adquiridas contaminación quiral vale ok parte de la enchebanda y llegamos a cuanto o sea el máximo ahora es 2826 o sea se nos ha subido esto ok estrellas pues casi 4 casi 4 si señor tiempo de entrega más 7 en tiempo de entrega vámonos de nada no sé si el gran mensajero será más bien un pequeño ejército parece que en cuanto alguien tiene problemas allí estás tú para echar una mano no necesito saber más serías capaz de llegar hasta la costa buena suerte totalmente te estaré animando muy bien nuevo encargo disponible accede al terminal de río para informarte ok otro encargo más a ver que han pasado 3 horas me he madrugado hoy y ya es de día y ya se ve bien así que apaga la luz vale entonces tenemos nuevos objetivos tengo aquí unas cuantas cosas así que venga a ver reciclar tenemos aquí el asol reparador tenemos demasiados tenemos muchísimos de hecho tenemos una burrada de aerosoles tío a ver me tengo que llevar uno es esto otro es esto las botas me las tengo que llevar que las botas que tengo están ya reventadas ¿no? vale esta la voy a la voy a poner ya reciclar si las voy a poner a reciclar esta botas me las voy a poner los cristales de quiral es esto ¿qué hago con ellos? no sé los tendré que mover ¿no? entiendo vale ¿qué más? escalera tal tal vale vale los aerosoles esto ¿qué pasa? 125 25 no entiendo nada vamos a ver lo que me da ¿no? vale esto es lo que voy a reciclar se supone cargar para reciclar si ¿no? aerosol y el aerosol ¿cuánto me va a dar? disponible 150 no lo sé pero vamos a hacerlo vale tengo demasiados materiales lo que no sé es cuántos tengo tío 130 a ver es eso de materiales todavía me lo pone otra vez tío pues nada voy a quitarlo taquilla privada abrir no se pueden almacenar más materiales eso de material ah vale entiendo es porque yo esto lo reciclo vale voy a pillar esto llevar y ahora reciclar pero a ver cuánto da ah vale ya lo veo ya lo veo abajo en la parte central abajo a la derecha un poquito es que no lo veía porque tengo una alarma puesta a 9 y media tío que cojones vale pues no reciclo nada ¿no? no no reciclo nada tío claro interesante bueno puedo reciclar claro puedo reciclar esto de aquí vale puedo reciclar algo más no se supone que eso no lo puedo reciclar el aerosol este se supone que tampoco así que venga hacemos eso y ya está odio el anuncio este de verdad vale taquilla pública taquilla privada taquilla privada vamos a dejar por aquí esto nos vamos a quedar con uno por los loles que ya lo tengo así que fuera y aerosol me quedo con uno también anclaje de escalada otro más vamos a quitarlo otra escalera dos escaleras tío ¿pa' qué quiero dos escaleras ¿no? botas bridge y ya está ¿pa' qué quiero dos escaleras? o sea con una escalera me basta para subir y luego bajar con el con el anclaje este yo lo veo yo lo veo soltar ¿no? soltar ¿no? taquilla privada ah amigo ahora sí vale y ya estaría ¿no? ¿cuánto peso? 12 kilos 12 kilos y las botas estas me las voy a intentar poner ya y y ya estaría vale de momento así luego quiero fabricar equipo que va a ser este de aquí tamaño S venga confirmamos ok menos 8 estupendo aceptar y ahora este pero ya lo he fabricado pero ya lo he fabricado ¿no? se supone que sí ah pues no no lo he fabricado tío me cago en la puta eh fabricar cantidad cantidad una confirmar fabricar sí llevarla a la espalda venga va ¿ya? ahora sí ¿no? equipado botas vale en taquilla privada no entiendo equipado a mano tal taquilla privada no en taquilla privada no tío el enganche para botas eso era vale me gusta me gusta ahora sí ahora sí aceptamos y ya estaría ahora podemos reciclar las botas estas de mierda y ya estaría venga para tocarse vale y ya está no hay mucho más que añadir peso 12 kilo ah vale y ahora que hay que hacer un nuevo envío o algo que dice recuperación de documentos confidenciales no me lo creo este encargo consiste en localizar y recuperar un libro un libro antiguo impreso en papel como los que había antes del Death Stranding antes de que el mundo se hundiera casi todo se publicaba en formato digital ahora es difícil encontrar uno intacto al parecer este libro en concreto era obra de unos digital no físico ¿no? se ha equivocado se lo llevaban a Hartman cuando lo robaron las mulas según el personal de la parada menuda sorpresa pero claro yo no tengo ganas de volver ¿sabes? como cualquier otra carga para nosotros no tiene precio recupéralo pero tío que lo recupere tu puta madre ¿sabes? o sea no quiero no quiero no quiero tío no quiero no tengo ninguno claro correo Benjamin y si te tomas un descansita en una sala privada vale Nick Houston bueno aquí hay mucha mucha información que paso la verdad más datos como no entrevistas la logística por aquí necrosis simetría quiralio mucha info tío y no sé por qué no está en caseta y por qué no se puede escuchar mientras caminas me cago en todo tío la verdad pero bueno vale lo bueno es que tenemos una puta moto tío eso es verdad tenemos una moto vale 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 vamos a hacer eso entonces vamos a ver ahora lo que tardamos en moto ok cosas que quiero no quiero más nada ya lo tengo todo vale plataforma de carga ¿cómo? preparación de entrega encargo asignado vale recuperar los documentos ok hablando de recuperar ya que tenemos que ir para allá vamos a aprovechar para aceptar otros encargos estándar que dice lo siguiente entrega tal y entrega tal pues vamos a hacer ambas cosas ¿no? estos son 5 kilos y estos son 60 y está más lejos ¿cómo va a hacer esto? vale es un kilo y poco más vale perfecto te encargo asignado más cosas vamos a reclamar cositas ¿esto qué es? carga perdida de tal a Nick Huston taquilla pública a Nick Huston pero no Nick Huston no sé dónde está pero entiendo que es muy valioso ¿no? a George Button este también lo conozco ¿no? pero pesa demasiado ya carga perdida de no sé qué ¿esto dónde es? o sea a ver espérate espérate esto es ah esto es la capital colega vale carga dirigida a la parada parada ¿vale? esta sí es interesante ¿verdad? aquí otra parada 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 este ¿no? botas estándar ¿de cómo? ah vale esta es mi taquilla pública bueno una taquilla botas de bridges nivel 1 nivel 1 anclaje y tal vale pues vamos a pillar esto esto este y no sé si pillar este también 12 vale este también y este ya es demasiado ¿sabes? ese ya es demasiado serían más 82 kilos ¿no? ok podría seguir llevando cosas vale pero es que esto también me lo he llevado ¿no? y son 38 kilos esto también me lo llevo tío ¿por qué? ya está mucho mejor ¿no? vale eso es eso ok luego ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? taquilla privada no tenemos más nada vale aquí tenemos que entregar algunas cosas ¿no? después del tirón vale hemos entrado entonces cosas interesantes ¿no? vale ¿qué más? aceptar encargos este lo hemos aceptado este otro muestra del tal está 78 es que este no es útil ese no es útil y la taquilla pública parada al oeste este es el que habíamos quitado pero que ahora es interesante así que lo llevamos a la espalda y ya está y ya está es que no hay más nada estamos cansados de un poco pero seguimos ok ok que tengas buen viaje oye oye sam puede que la moto vuelva a funcionar si la cargas con un generador inténtalo no me digas que no tengo aquí el generador colega claro como como hago eso del generador el cqp a ver a ver vale pulsa tal selecciona y equipar un cqc y luego tal joder un cqc que es este vale vale la construcción de una estructura se usará tatatatata generador oh que guapo claro, eso es para cargar a la moto que guapo nada, guapísimo guapísimo, colega claro, yo esto no sé muy bien cómo va a funcionar pero bueno ¿cuánto puede llevar la moto? eso es otra, no lo sé es infinito no tiene el objeto que necesita para el encargo entrega material de rodaje ¿qué dices? analizadas, analizando idees verificando idees autorizadas, las artes contaminando traje todo bien hola, Sam Porter Frikes que erudios, colega que guapada vale vale ahora que más taquilla pública y aquí podemos pillar un CQP de estos y ya estaría y ya estaría tío vale pero no quiero es es nada bien no ni no No se cuantas cosas puede llevar la La mierda esta Pero yo que se tío De momento cargar en moto No se puede añadir mas carga a la trirrueda Se soltara, vale Usar vehiculo Ok Vale, ala, ala, ala Vale, cuanto, cuanto dura eso tío Vale, tenemos que ir aquí Vale, lo que pasa es que aquí había como cazadores o algo, no Justo detrás Vale, acelerar Llanar Acelerón De rap Dando parada Camarito Desalzar Esto esta muy guapo tío Eh, buena Ah, caballito tío guapo Granja eólica Sí, a mí Va bastante lenta, eh Me esperaba más velocidad Vale Centro de distribución Eso es aquí al lado Que sí, lo que pasa es la Según Está lloviendo y esto puede ser un problema, ¿no? Vale, la batería Uy, cuidado la batería Uy, cuidado la batería Vale, también la moto va mal lenta ¿Qué pasa? Ah, vale, que he cargado algo, ¿no? Carga perdida, revistas antiguas Van de Ludens Metales, bien Bien, ¿no? Ah, quería que Que podía pillarlo en moto Ya veo que no Vale, la batería de la moto Está por ahí Vale, entiendo que es por acá, ¿no? Entiendo que es por aquí Vale, o sea, de aquí Aquí Y de aquí a acá Perfecto Vale, continuemos Vale, estaba marcando yo los puntos, ¿no? ¡Ostras! Vale, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un gran problema, ¿no? Tenemos que pillar aquí el libro Pero claro Pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa, gente ¿Tenemos un puente o algo? Podríamos crear un puente, ¿no? Por aquí O sea, por el agua Se podrá ir con la moto Entiendo que sí Por el momento Vamos a hacer con antes Vale Vale, a ver Abrir menos de carga Está lloviendo además, ¿eh? O sea, no debería haber nadie Si está lloviendo O deberían estar todos dentro o algo Eh, carga perdida, no Espérate, la moto La moto cuántas cosas puede llevar Es lo que no entiendo Porque yo qué sé Por ejemplo Esto, esto y esto Yo esto no podría llevar O el anclaje de escalera Por ejemplo Esto no puedo yo llevar Y en cambio Esto que pesa No sé cuántos kilos Vale Cancelar Vale, ya veo Eh, Sam No sé qué Eh, 125 kilos Ok, pero ¿y la moto? O sea, ¿cuánto puede cargar la moto? En lo que no sé Vale Vale, eso puede Esto ya no Vale No puede con eso Ok Pero puedes con esto Con esto sí puede, ¿no? Puede Perfecto ¿Qué más? Tenemos aquí las botas Tenemos otra Otro anclaje Ahí ya no puede Ok 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 Carga perdida tranquilizante Esto también podrá, ¿no? No, ya no puede tampoco Vale Y la moto entonces ¿Cuánto lleva ahora mismo? Lleva 20 3 6 Eh 31 31 Eh 60 70, ¿no? Prácticamente Casi 70 O sea, entiendo que la moto no puede con más de 60 kilos O sea, entiendo que podría, por ejemplo, con las botas Pues no Tampoco O sea, no puede con más de 68 kilos No, mentira Menos ¿Será 65 quizá? No Sería demasiado 67 No sé cuántos son 60 y algo, entiendo Vale Uy, ¿qué ha pasado? Esa vista me ha asustado, ¿sabes? Vale Luego Aquí sí que quiero yo dejar La carga Tengo que dejar aquí La mía Tengo que dejar Esto y esto Lo tengo que dejar en el suelo Vale Vale, bien No tienes el peso ¿Cómo? Vale, vale Sí Eso no me rayes Vamos a guardar Vale Está guardado Ok Vale Vale, vamos por aquí Lo bueno es que está lloviendo en parte Pero hay mucha gente aquí, ¿no? Aerosol, reparador, contenedor Aprovechamos el ruido del agua Hombre, esto también te digo yo que se ha abierto O sea que Igual es un poco extraño Bueno, estos son documentos confidenciales Vamos a pillarlo Carga perdida, juguetes Ni de coña Esto sí, diría yo, ¿no? Esto también Que pesa poco Botas de mola Va a ser que no Aerosol, reparador, contenedor Yo que sé Resinas Resinas 160 40 Y todo el rollo Se lo puedo encontrar en cualquier sitio Así que ya estaría Eh... Llevamos a la espalda Ok Vale Recuperar los documentos Contenedor De hecho Aerosol Cuesinas Metales Anclas de escalera Aerosol Contenedor No hay nada Aquí O sea Nos vamos Y ya está Nos vamos Tranquilamente ¿Sabes? ¿Esto bien? Más resinas Y vámonos Bastante Vale Bastante Bastante Bien Vale A ver Como Cojones Efectividad El aerosol Reparador Contenedor Si usas el aerosol Reparador En un contenedor Contenedor Claro Tiene sentido Ostras Como están Las cajas ¿No? Se están deteriorando Qué guapo Vale Esto tenemos Que hacerlo Tengo un problema Ah no Ninguno Esta es la moto Me ha asustado ¿Sabes? Solo tengo uno En la putada Pero creo que no pasa nada Eh Adherir al traje Bien Menú de estructura Desmontar Desmontar Reparar Completar Ah Mierda Vale Puente completo Proporciona energía Mierda ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Porque claro La moto Acuática Acuática No es que sea ¿Podría ir por el puente Ese Yo creo que no Yo creo que no Torre vigía Puente Cimientos Esto sería Claro Puente Cimiento Pero El tema Es que me falta ¿No? El Vale Vale Dímelo Porfa Vale Pero claro Está sin Madre cagada ¿No? Madre cagada Vaya Vaya puta Cagada Pero bueno Desmontar Estructura Vale Eso estaría Bien ¿No? Reparar Estructura No Completarla Si Pero necesito 800 Materiales 800 Tío Vale Vamos a probar A desmontar Liberarás Ancho De banda Quiral Pero la estructura También se eliminará De las artigas Que las tenemos Jugadores Vámonos Vale Y no me da nada Pues no No me da Una mierda Ok Ha parado de llover Genial Mira como está La cosa Que guapo Que guapo Vale Vamos a ver Si podemos guardar Esto No lo veo Pero es que El otro tampoco Lo veo Me la juego Madre mía Qué puto Amo Qué puto Amo Qué cojones 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 Aumentarás el consumo De batería Vale ¿Qué cojones ¿Qué hace? Ah, que no puedo dejarlo aquí, ¿no? ¿Y aquí? Vale Vamos a llevarnos Carga perdida de tal ¿Esto qué es? Espérate Esto es En la parada, vale Esto qué es Esto es lo necesito, ¿no? Esto También creo yo Venga, va Todo esto Esto también, ¿no? Por si acaso Granada, ¿no? Hace falta Vale, vamos a pillar esto Llevaré la espalda 119, así que perfecto Suficiente Vámonos Vale ¿Y ahí? Cuidado, cuidado, cuidado Ostras, cómo están los paquetes, ¿no? Vale Vale A ver que los paquetes están fatal, ¿no? Vale ¿Y cómo hago eso, tío? Como Un restaurador Pero Es que mira cómo está El contenedor de dañado ¿Sabes? Aerosol No sé No tengo ni idea Vale ¿Cómo se echa el aerosol, tío? Joder Estoy viendo aquí Una guía de vandal ¿Vale? Escrita Y es súper complicado O sea Como para saberlo, ¿no? Vale O sea Llevar en la mano Entiendo Derecha mismo No, pero Pero ¿Qué estoy llevando en la mano? ¿Qué estoy llevando? Vale El aerosol Ok Vale Entonces Ahora Entiendo Que lo que tengo que hacer No sé No me estoy enterando de nada Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Tengo aquí Llevado en la espalda Prepárate Todavía no Hilo Aerosol Esto es Joder Vale Apuntar hacia atrás Y usar Ok Me va a estar un entero Da igual, ¿no? Vale Qué guay Y qué fácil, ¿no? En verdad Vale Carga Y ahora vemos Todo esto Que está De puta madre ¿No? Este sí Está un poquito dañado Pero esto es un anclaje Así que me da igual Lo importante son los paquetes Y los paquetes están todos bien Así que de puta madre Vamos adelante A hacer entrega Entrega de Carga perdida Vamos adelante Venga Venga Pasamos esto Pasamos esto también Y pasamos esto también Vale 4800 Rosa Del siguiente color De montura Para máscara Que puede molar 54 Ojo Manipulador de élite Ese soy yo Vale Siete horas Que llevo ya Como un puto enfermo Y llevo 4 horas De vídeo O sea Loquísimo Vale Hacer entrega Solicitada Vale 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 Y que no Está claro Que las apariencias Engañan Deja que le eche un vistazo Muy Muy Bien Es exactamente Como lo recuerdo Que suerte Que suerte Vale Vale De chuta madre ¿No? Venga Al 56 ya Estoy muy agradecido En este mundo Quedan pocos tesoros auténticos Y tú acabaste Salvar uno de ellos Tú sí que eres un tesoro Gracias Guapo Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al término Que bien No paramos uno Que ya vamos con otro Vale Cosas que reciclar aquí Esto que es Esto lo podemos reciclar Botas No Las botas Como están Vale Las botas Se podrán reparar Entiendo que sí ¿No? Pero no lo sé Con seguridad Vale Reciclado Vale Lo podemos pasar Que bien Vale Esto Que hace más aquí Fabricar equipo ¿No? ¿Qué podemos fabricar aquí? Pues esto mismo Y ya estaría Y de hecho Vamos a fabricar Más cosas No vamos a fabricar Más cosas Vale Vale Necesito metales ¿No? Vale Esto realmente lo necesito Creo que no Creo que no Porque seguramente Aquí en taquilla pública Carga perdida Carga perdida De quién Carga dirigida A la capital Vale Al parecer Se le cayó Sonki Uh Esto interesantísimo Este de aquí Capital Vale 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 Bueno Este pesa un montón Pero creo que Vale O sea Que estupendo Este otro Capital Tal Capital City Capital City Capital City Capital City Son todos Capital City De locos Esto que es Vale Vale Ya termina aquí ¿No? O sea Todo Podré con todo No sé yo Lógico Lógico Vale Vamos a intentar Soltar Lo que más pese Vale Esto por ejemplo Llevaré la espalda Porque capacidad Alcanzada Porque no Entiendo Ahora sí ¿No? Tampoco Pero eso ¿Por qué es? Si no tengo aquí Tanto peso ¿No? Creo Vamos 32 Ahora sí Organizar Vale Está así como mejor ¿No? Colocado todo Vale Confirmamos Confirmamos Vale Luego Hacer entre Entrega Entrega Carga perdida Vale No Reclamar Materiales También quiero Reclamar Materiales Cierto Para hacerlo Del puente Tío Metales 800 Esto sería Claro Que no puedo Hacer esto Porque pesa Demasiado Así que Fuera Vale 95 kilos Ok No pasa nada ¿Aquí qué dejamos? Pues vamos a dejar Lo siguiente Pin Uy Pin 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 Mira Son 60 kilos Esto me lo voy a quedar yo Vale Esto me lo quedo yo Vale Luego tenemos 7 más 7 14 Vale 14 más 1 Son O sea 7 más 7 14 15 15 ¿Cómo? 75 kilos 80 kilos ¿Qué dices? 80 kilos La La moto 80 kilos La moto No No ¿Qué has Hecho? No he llevado Vale Bien Vale Ahí ya no Vale O sea O sea Son 80 kilos La moto Entiendo ¿No? Fijaos Son 20 Más 20 Más 20 Son 60 7 más 7 Son 14 14 Más 1 15 Y más 5 20 20 Más 60 Son 80 Con lo cual Perfecto 80 kilos Que puede la moto Ok 80 80 Kilitos Y ahora Lo que yo quiero aquí Es Reclamar Materiales ¿Cuánto peso tengo? Tengo 16 kilos Solo Aunque parezca Que tengo más Solo tengo 16 kilos Estaría bien Pillar los 80 kilos De lo otro Me pasa que ya serían 96 Y me faltarían 30 kilos O sea Cuidado ¿No? Cuidado Esos 30 kilos ¿Qué pasa? Bueno También puedo Pillarlo de la otra base Así que No tendría problema Realmente Vamos entonces A la taquilla pública Reclamamos carga Y pillamos todo esto Hemos dicho que Puedo con 63 kilos Pero De momento Puedo 30 Tal Tal Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Y de momento Ya estaría ¿No? Llevar a la espalda No puedo Capacidad de carga Alcanzada ¿Vale? O sea Me he pasado Me he pasado Este lo vamos a quitar Por supuesto Y lo demás Lo mantenemos ¿No? 7 más 7 14 ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que Por 15 de peso Pues me llevaría 160 Con lo cual Es mejor quitar Esto Que quitar esto De momento Vamos a quitar Esto también Todavía no Todavía no A ver que son 15 Que tengo No hay 16 kilos ¿Vale? 15 más 15 Son 60 Ah vale Más No pero este no está colocado O sea que no entiendo ¿Cómo? No lo entiendo Pero si peso 16 kilos ¿No? Vale No lo entiendo Llevar a mano Ok Claro 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 Hostia Tú Entiendo 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 Vale Compensadísimo ¿No? Eh Lol 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 ¿Cuánto peso? Peso 76 kilos O sea ¿Cómo? Vale Hay cosas Que no entiendo Puedes pedir mejoras Para las estructuras Si hay alguna Que uses mucho Deberías pensártelo Ojo Interesante eso Vale Pero antes Quiero yo Con el tema De las cargas Organizar automáticamente Aceptar Eso es Eso es Eso es ¿Y la otra ¿Qué pasa con la otra? No me deja No me deja No me deja No me deja Pilarla No me Champions No me Egyptians ¿Qué pasa con la otra? No me extranto Deaskarde No meкивamos No meắtamos No me torch No me Hang No me no me no me da más no a no ser claro a no ser gente que haga lo siguiente mira 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 de verdad yo pierdo mucho tiempo en esto pero me da igual me gusta me gusta optimizar las cosas yo lo que puedo hacer es que esto por ejemplo que pesa 15 kila con no este es que tengo dos de ok este lo puedo adherir al traje no en serio pero lo tengo que reemplazar o sea que lo tengo que llevar a mano derecha por ejemplo y éste llevar mano izquierda ok ahora sí que sí mierda mi herta a ver quiero llevarlo todo tío quiero yo quiero llevarlo todo joder carga perdida carga perdida vale por ejemplo sería éste por ejemplo lo vamos a soltar y luego hay uno por aquí que creo que no sé cuál será a ver si lo veo no este es a esta es la granada no puedo llevarlo no puedo llevar lo que dice es que no me entra a no sé no se está estamos esto es increíble a no ser claro que yo aquí quite por ejemplo tengo 20 kilos vale vale puedo por ejemplo quitar esto soltar vale y puedo poner esto y esto no uno solo no uno solo y cargar en moto ah vale y si lo cargo de todas formas vale 60 75 y este entonces lo podría llevar también no si yo diría que sí no no voy a cagar en todo tipo fuera ya está no hacemos nada gente pero no puedo llevar esto en la mano tío pero no puedo llevar esto en la mano tío soltar carga que dices la han liado igual no eh no puedo mejorar la moto no puedo mejorar la moto ok no hay aquí algo de mejorar o algo así fabricar equipo equipo vale pero no hay algo de mejorar en plan escalera no no mierda tío vale pues ah ah que coraje tío me da mucho coraje no poder llevar todo por muy poco eh son cuantos objetos son 4 y 5 el aerosol lo puedo dejar la granada ex ni idea vamos a activar esto un momento vale es que todo esto son 15 15 15 son 1 2 3 4 o sea ah son 4 más las 2 cajas son 4 más las 2 cajas y obviamente es más importante quitar este no porque este ocupa como 4 y 4 por 8 son 200 vale vale son 300 iba a decir 240 o algo así iba a decir son 320 entonces eh está mejor dejar por ejemplo este daquillo me estoy llevando mucho tiempo aquí lo siento eh colocar en taquilla privada vale y me puedo llevar esto y me lo puedo llevar en la espalda y ya estaría y así llevo todo lo demás me cago en todo lo que hablen eh me cago en todo lo que hablen eh taquilla privada otra vez ahora sí pero es que se supone que esto podría llevarlo de todas formas ¿no? o sea o sea yo creo que puedo eh de peso vamos muy bien o sea yo creo que puedo hacer lo siguiente que es por ejemplo esto, esto y esto lo pongo adherir al traje no puedo porque no puedo adherirlo porque ya tengo algo adherido o qué o sea tengo ya cosas adheridas ¿no? pues no sé el que tengo adherido estaquilla privada no sé lo que tengo adherido realmente ¿no? claro tío ah porque tengo que hacerlo uno a uno ¿no? vale entiendo vale y ahora ya si puedo pillar este y llevarle la espalda ¿no? ok bastante bien bastante bastante bien de hecho me caben más cosas creo ¿no? de hecho si quitara tres ¿no? dentro que cabe o sea si por ejemplo quito quito este y quito también la granada hago así y la coloco en la taquilla ahora dímelo ¿eh? ah ya veo y en la mano eso no lo puedo llevar ¿no? creo que no voy a poder llevarlo en la mano vamos a probar nada ni de coña ni de ni de puta coña ¿vale? pues vamos a dejar una cosa y ya está y lo vamos a dejar en la taquilla pública para que alguien ¿sabes? si para que alguien lo flipe veinticuatro por ciento veinte por ciento y ocho por ciento a poner este ¿cómo es esto tío? confiar carga de entrega esto es ¿no? eso era vale o sea puedo hacer esto y ya estaría ¿por qué no me dejas pillar esto? puto no no me jodas ¿por qué no puedo pillar esto? ¿por qué ahora no puedo pillar esto? vale 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 gracias vale 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 este está el 20% vale carga perdida carga perdida carga perdida carga perdida no se supone que podía yo llevar varios tío o quizás me estoy equivocando igual me estoy equivocando ¿no? vale voy a probar con esto enganche botas vale entiendo que no puedo llevar más nada que para mí que podía a ver a ver ¿por qué cojones no puedo? ah por esto vale ¿y ahora qué? ahora sí puedo llevar esto en la espalda tú ahora sí vale porque faltaban dos más pues ya lo hemos hecho mejor ya lo he hecho mejor el tema es que el aerosol por ejemplo no lo puedo pillar ¿vale? estas dos tampoco que son 80 y 80 me dan igual y todas las demás están bien ¿no? carga perdida de megas este por ejemplo este por ejemplo lo podemos colocar en la privada y así me llevo yo ostras pero es que están están bastante mal claro prefiero llevar un poquito más de peso bueno de hecho de hecho lo inteligente sería hacer lo siguiente ya que no tengo claro sería hacer esto privada y pillar el aerosol vale y ahora pillo el aerosol que ha pasado no 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 me cago en tu puta madre gilipollas de mierda ¿como? 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 ¿como cuido al niño tío? venga venga cállate y ya la boca viene ¿no? flipándolo ¿no? venga a dormir no, nada que estoy liando aquí o sea llevo 20 minutos con esto ¿sabes? vale eso está más o menos arreglado y esta mierda que se ha caído entera vale vale yo diría que ya estaría ¿no? yo creo que ya estaría he aprimilado vale vale perfecto luego me caeré en moto y ya está y quitaré el juego lo desinstalaré pero en fin a ver aerosol disponible 150 vale no este disponible 150 también ¿como? tiene que haber uno este este fuera soltar incluso vale y ahora aquí vamos a llevarnos la granada esta tenemos que volver luego ¿eh? la carga perdida de tu prima ¿de cuál? este no este no este no este sí vale no puedo ¿por qué no puedo? llevar a mano en izquierda y ya está y ya está tío ah entre ¿cómo? ¿qué hay? ¿qué dices? ¿qué dices? que aquí hay más cosas tú me estoy volviendo loco bueno ni de coña la verdad lo hemos dejado lo hemos dejado tío lo hemos dejado tío madre mía bueno después de media hora bueno después de media hora no me lo creo no 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 bueno da igual tampoco se pierde tanto tiempo por el agua ¿eh? vale vale aquí sí que hay que rodear todo y me gustaría mejorar la moto ¿eh? ahí está bastante bien ¿eh? muy bien la moto ¿no? muy bien la verdad molaría ponerle dos cuedas traseras en vez de una ¿no? creo yo para que tuviera más arranque ¿no? más aceleración es el rollo vale y de gasolina vamos bastante bien ay señor carga perdida de mega 60 ojo vale ojo cuidado que luego tenemos que volver espérate vale ¿qué es esto? menú de carga ¿no? ¿cómo es esto? eh... se está cargando ¿no? entiendo o sea se carga solo ¿no? exacto hoy ya estaría hoy ya estaría la leche contaba con un generador la verdad las cosas como son bien hola gracias buenis ¿qué hace? venga adelante bueno creo que teníamos que entregar algunas cosas ¿no? que sí que sí que no me rayes de momento entrega de carga perdida flipalo flipalo chaval vamos a ello tómalo baby ojo eh ojo cuidado ojo cuidado pocas cosas en rojo 66 vámonos he subido más 10 ¿o qué? he obtenido el título de manipulador maestro porque estoy enfermo varios condición de carga volumen de entrega eso lo entiendo muy bien pero bueno hacer entregas vale aceptar hacer entrega hacer entrega la solicitada esta las muestras vamos a ello gracias por la hecha vámonos y todavía me quedan cosas ¿sabes? y todavía me quedan cosas vámonos venga déjate de rollo sí sí tranquilo la moto por cierto está un poco mierda ¿no? está un poco destruida vale ¿cómo? ¿he perdido cosas? ¿soy yo o he perdido cosas? no me jodas ¿he perdido cosas de verdad? ah o a lo mejor pillo todo lo de la o sea si la moto está aquí también pillo todo lo que está cerca de la moto ¿no? puede ser eso ojalá que sea eso sería la clave ¿no? la verdad ¿qué he hecho tío? o sea eres tonto vale hemos pillado todo ¿no? como digo la moto está bastante lamentable no sé si debería un 1% y un 8% pero esto es el anclaje de escalada aerosol o sea no tengo realmente nada para entregar ¿eh? mamma me ha dicho que ha completado el arma contra los EV los prototipos del diseño son parte de tu próxima entrega es un envío de suministros para la gente de port not city port not city está lejos del territorio de los EV pero las armas les vendrán bien si se acerca alguno así la gente tendrá los medios para poder defenderse cuando salgan de los límites de la ciudad el envío también incluye diversas medicinas además de esperma y óvulos humanos estos especímenes son esenciales para mantener la diversidad genética ya que los donaron civiles que viven fuera de los grandes centros de población podemos aprovechar las propiedades temporales del piraleo para que sigan siendo viables en tiempo que sea preciso cuando se profese el envío conecta el cupido cuando lo hayas hecho toda la región estará integrada en la red viral después tendrás que ir a Lake Northern City así que también hemos incluido suministros para los de allí obviamente para llegar tendrás que cruzar el largo que hay en medio los detalles estarán en un segundo encargo que tendrás que aceptar sin duda será el encargo más largo hasta la fecha asegúrate de tenerlo necesando que guay que guay vale entonces reclamamos materiales podríamos reclamar algunos materiales la verdad aceptar encargos encargos estándar tendríamos que llevar esto son dos kilos 400 urgente entrega tal podríamos hacerlo luego este ahí también podríamos hacerlo aunque son 34 kilos ya y este que este es ahí que ni de coña vale 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 ok que si pesado y ahora entre guay chaval vale 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 port no port no port no joder not city son 50 kilacos y que ha dicho que hay un lago hay o que eso es una bolsa de transfusiones con tu sangre equipala y se consumirá progresivamente como se consumirá bolsa de sangre es nuestro primer intento de desarrollar un arma anti ev tuve que usar lo que tenía a mano así que solo son granadas modificadas al menos así es como funciona en teoría nunca las hemos probado sobre el seno quien sabe quizás seas la primera persona que mata a un ev y aunque funcionen no olvides que el combustible es tu sangre si usas demasiado te provocarás anemia guay 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 la verdad vale entonces vamos a pillar don no bolsa de sangre y la bolsa de sangre que hago con ella dos y dos no ahora mismo vale creo que estaría bien así no eh uff llenísimo mejor así vale joder colega vale ehm urgente entregas tranquilizantes bueno tenemos 45 minutos no vale eh vamos a llevar vale vale esto armas anti ev que espero que no les pase nada vamos a llevar 40 kilos ahí vamos a necesitar también llevar más cosas granada hemática pilla mucha granada no no espérate esto me lo voy a quedar yo en el traje vale y luego por aquí mira esta máquina especial esto y esto también cargamos en moto vale ayuda paquete de medicinas y tal no anclaje de escalada me da igual granada hemática tal ehm más o menos ya estaría en verdad vale no se puede añadir tampoco vale pues ya estaría vale vale que me falta ahora me falta me falta me falta me falta me falta me falta algo no que me falta sé que me falta algo y no me acuerdo ah no 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 me acuerdo aquí no hay nada prueba de equipo granada hemática como aquí esta no la he hecho fabricar creo que he fabricado algo no otra granada no quiero otra granada tío no como a ver a ver a ver me estoy rayando tío vale bien no encargo asignado joder cuantas cosas vale hay algo que se me olvida ah si ya sé lo que era joder tengo 30 kilos vale ya sé lo que era era justamente fabricar usar la impresora quiral eehm reclamar materiales era metales si no me equivoco y era 800 y serán 80 kilos perfecto ok vale 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 ahora te puedes quejar del peso no que pasa ah vale eehm ahora que más eehm creo que tendríamos que pillar también si no me equivoco ah ah espérate que aquí tenemos muchas más cosas me cago en la puta que no he caído yo que aquí tenemos muchas más cosas carga perdida esto de donde es para del oeste vale esto me lo llevo esto son 20 kilos y son 190 merece la pena diría que sí pero más merece la pena envidia para del oeste vale esto granja eólica ni de coña escaleras resinas y tal vale me voy a llevar eso lo demás lo demás no me lo llevo llevar en la espalda organizar por cierto ahí está que más me puedo llevar tengo 113 kilos osea un poco más me puedo llevar realmente osea realmente nada realmente nada así que confirmamos luego quiero eehm hacer otra cosa que era taquilla privada que dices en taquilla privada tengo ah no esto es la trirrueda vale no tengo nada no tengo nada en la taquilla pues entonces me interesa fabricar un equipo que es este de aquí no de hecho me interesa fabricar dos no voy a fabricar uno y ya está he hecho he hecho gente que tengas buen día vale es que pensamos tanto que no podemos subir ahí está ahí está es que estamos al límite no que tengas una bueno es que ya tienes más encargos pendientes recuerda cuando lleves a port north city cruzarás el lago pero antes de ver ías completar las entregas pendientes Echa un vistazo al mapa Y decide la mejor forma de ir a los sitios Por los que debas pasar ¿Y este puente que no he visto? ¿Y ese otro puente que tampoco he visto? Tener dooms te ofrece ventajas Que la mayoría no tienen Pero por muy hábil que seas Ahora también estás en Bridges Una organización con expertos En diversos campos Y todos dispuestos a ayudarte En lo que necesites Cuenta con nosotros Sam Pide lo que necesites Vale Bien Si lo dice Kratos Y yo, esto no va Esto no va gente Me va a costar la misma vida ya Ahí tenemos una antena Vale, vamos a ver un momentín esto Mi objetivo es ir para acá ¿Sabes? Porque como yo sigo por aquí Me voy a complicar Así que Lo dicho Mi objetivo ahora mismo es pillar esto Así que vamos a ir por la derecha Que pasa, que pasa, que pasa Ojo Ojo Esto que mierda ¿Eh? ¿Cómo? 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 Ve a la zona de los EV ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ve a la zona de los EV Me estoy rayando Mierda 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 La liamos, eh Tengo miedo Me voy Me voy Déjame, déjame en paz Déjame, déjame en paz Déjame, déjame en paz Mierda, mierda, mierda Dale No, 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 no Vale, vale, vale ¿Y atrás se acabó o qué? Vamos Un puente Ahí está Me gusta, me gusta No vea como arranca ahora la moto, ¿no? Vale, como veis Están todas las cosas aquí Vale Ahora, objetivo Yo creo Yo creo que sería lo suyo Pillar el aerosol otra vez Vale Debería estar todo bien, ¿no? Venga A entregar cosas Entregar carga perdida Y tenemos todo esto Solo Solo, ¿eh? Vale, 69 Entregar carga solicitada Por supuesto Urgente Pues ya está Venga No me cuentes rollo Y perfecto Y perfecto En 5 minutos, ¿eh? Lo hemos hecho Eran 45 Yo lo hago en 5 Muy bien Nuevo encargo Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos Para informarte Vale, ahora Esto ¿Qué es esto? A ver A ver ¿Esto qué es? Centro de distribución Centro de distribución Centro de distribución Centro de distribución Vale O sea Que todo esto No se puede, ¿no? Y los metales de momento Ahí se quedan Ok Pues tenemos bastante peso, ¿eh? Tengo bastante peso Eh Vale, tengo un problema Tengo un problema Y es la Es la moto, amigo Muy bien Ah, mira Aquí está la carga Vámonos No tengo ni que fabricar nada, ¿eh? Mira que me trae los materiales Vale Vale, hay que irse, pero ¿Te puedes parar? Gracias Vale, vamos con la carga Ahora mismo Voy a pillar toda Ah, no puedo pillarla Ah, no puedo pillarla Vale, ehm Vamos a salirlo un momento Ah... A tope Ah... Ah.... A tope Va... Dios... No vean, ¿no? Eh... Ok, carga ¿Qué pasa con la carga? Pues lo primero es que Tenemos unas cuantas cosas que hacer Por ejemplo Tenemos esto Es por North City Vale, pues esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto es el centro Por North City Y por North City, vale Esto lo llevamos a la moto Vale, creo que hasta ya estaba y todo ¿Qué más? Los materiales, por ejemplo Que son 80 kilos, ¿sabes? Lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía Vale Vale, a ver cómo vamos ahora 80 kilos ¿Dónde está lo de los 80 kilos, tío? Ahora Aquí abajo Perfecto La moto lo puede cargar La moto lo puede cargar Esto entiendo que no lo podrá cargar la moto ¿También puede cargarlo? O sea, son más de 80 kilos ¿O cómo es eso? O sea, ahora mismo la moto La moto está llevando 80 más 20 Que son 100 Todo esto que es por el tamaño, entonces Es más por el tamaño Es más por el tamaño Es más por el tamaño, gente Entonces esto también lo va a poder llevar Exacto Y otro más no, ¿no? Sí Otro más también Lo estoy flipando Este ya no puede Vale, porque es un total de 3 Parece Ok, la moto está hecha una puta mierda Pero eso es el agua y tal Vale Ok Entonces nos quedamos con 42 de peso 42 de peso Eres tonto Vale Vale Nada guapísima la moto Guapísimo Guapísimo Vale A ver Tenemos que llevar Esto allí, ¿no? Esto allá Esto acá Son muchos kilos Y esto allá Vale Simplemente era eso Ya estaría Vale Y ahora nos vamos para el objetivo Que es cual Porque tenemos varios Que yo sepa Tenemos uno por aquí o algo A ver Tenemos uno que es este Otro que es este Y el otro ¿Cuál es? Encargos Vale Tenemos este Aquí ¿Podemos seleccionarlo? No sé si podemos seleccionarlo Otro es este Es como que están al lado, ¿no? O sea, es el mismo sitio Entiendo, ¿vale? Vale, 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 vale Perfecto Vale Vale Vale, voy a ir por aquí Por allá Por acá Con lo cual No creo que tenga problemas O puedo ir por esta zona De aquí También Sería más Recto y todo, ¿no? Sería hasta más directo Así que en cuanto pueda cruzar Aquí un puente Estaría bastante bien Me dan un poco igual, ¿no? Me deberían dar un poco igual No sé si los puedo atropellar No sé si los puedo atropellar Y esto me lo va cargando la moto Esto, esto está OP Esto está OP, gente Vean ¿Qué pasa? Ya lo sabía yo A ver si nos decimos A ver si nos decimos, amigos Pero estamos ya al lado No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, tío Se nos ha caído algo Se nos ha caído algo, ¿no? Qué injusto, tío Se acabó, ¿no? Me cago en todo Vale, ¿cómo están las cargas, tío? ¿Cómo está la puta carga? Nada, creo que está todo más o menos bien Vale, todo eso está guay Vale, no me ha subido un nivel, ¿eh? Hasta luego Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos Para informarte Vale, primero vamos a acceder al mapa Porque me he dejado cosas Me he dejado cosas por aquí, ¿no? Por north Me lo tengo que llevar O sea, tengo que volver ahí O sea, tengo que volver ahí ¿Qué pasa ahora? No, otra vez, tío ¿Qué pasa? ¿Están todo el rato aquí o qué? ¿O qué? Esto es de granada de mática Es que hasta que no hagamos esto Como que el juego no me va a dejar tranquilo Que enное suelo Música Vamos a hacer ¿eken perla? QC Vamos a hacer . ¡Gracias! Has acabado con un EV, ¿no? Bien hecho, Sam. Bien hecho. Vale, yo diría que ya está, ¿no? Vale. Aquí ya abandona el tema este. Y resina. Ok. Eh, sigue lloviendo, tío. Qué coñazo. No hay. No hay. No hay, ¿no? No hay. Han pesado. No hay. No hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, tío. De verdad. Ni de coña, ¿sabes? Ni de coña, ni de coña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Me voy a caer en la punta. No hay ihtilita, no hay. No hay. Me voy a caer en la punta. No hay. No hay. No hay. De coña. Ah. No hay. ¡Vamos! 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 ¿Cómo hago ahora yo para...? ¡Equipado! ¡Venga, para que pasa, no? ¿No se muere o qué? ¡Venga! No se muere, ¿o qué pasa? ¡Vamos! ¡Muerecillo! ¡Venga! 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 Venga, para tu casa, ¿no? ¿Machaca? No suponga riesgo de vacío, sino que de la misma forma en que la playa rechaza tu K, tu sangre, sirve para expulsar a los EV de nuestro mundo y devolverlos al otro lado. No sé, yo lo estoy flipando, amigo. Quizás aún podamos salvarlos. Vale, vamos. El bebé está muerto, ¿sabes? El bebé está muertísimo, pobre. Vale, 80 y 20, ok. Ahí no puedo hacer yo mucho más. Te llevaré a una sala privada. Madre mía. No, 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 no jodas. Mutales. Este también me lo tengo que llevar, creo. Para estirar las piernas. Estoy out, eh. Estoy out, estoy out. Estoy bastante out. Estoy super out. Madre mía. Pan Lourdes. Mira la moto, la moto está altísima también. No, no. El cabo de la fruta. No, no. Está esto reventado, ¿sabes? Está esto reventado. Tenemos que pillar... Ah, y me bajo por el otro. Muy bien. Vale. Vamos a ver ahora qué coño hacemos con la carga, ¿no? Vale, este está bastante mal. Necesitaría lo siguiente. Necesitaría lo siguiente, tío. Aerosol. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No. A ver, no entiendo por qué no me va. Vale, es que no puedo ni tal. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Carga. Ok. Eh... Tengo bastantes kilos. Vamos a poner esto, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, en el suelo. Y ya estaría. Porque he cogido algo, tío. A ver, me cago en la puta. Que lo único que quiero yo es hacer esto, tío. Gracias. ee? message. Y ya estaría. Madre mía, tú Madre mía Entrega A ver, a ver, a ver Vale Vale, nivel 70, bien Hasta luego Muy bien, nuevo encargo disponible Acede al terminal de envíos para informarte Vamos a ver, necesito Me estoy mareando Vamos a ver Por aquí tengo que tener yo cosas, ¿no? Vale, esto es un aerosol Ok ¿Qué más? Esto, nada Esto, nada Esto, nada Nada, nada Tengo como muchas granadas, ¿no? O sea, es que tengo demasiada granada usada Vale, esto por ejemplo Soltar Luego bolsitas de sangre Tengo unas cuantas también Aerosol Vale, y entonces lo demás ¿Qué pasa? Que todo lo demás Dios Todo lo demás es para Vale, pues creo que entonces Los metales estos Lo voy a tener que llevar yo Aerosol Y No Harajusta Perdón No Vale, Vale, y entonces esto Y esto lo eliminamos Y tengo los metales estos que pesan un huevo Pero es que es para hacer un puto puente, ¿sabes? Se supone que es para hacer un puente, claro Y luego tengo el CQC, el CQP Vale, así a priori Para el cargo de entrega del paquete de ayuda en por... Vale, sí, pero eso lo tengo yo en verdad Tenemos que llevar algo más Encargos Entrega combustible, ni de coña Taquilla pública, taquilla privada Fabricar Bolsas de sangre, vale, todo esto no lo quiero hacer Grana de mática, vale A mí lo que me interesaría ahora es mejorar las cosas, tío Pero no sé cómo se puede mejorar las cosas Vamos a descansar Totalmente Estamos destruidos Estamos destruidos Destruidísimos Vale, bebe en calma No hemos soñado Ok Buenos días, Saba Fin de donación y de sangre Gracias por tu generosidad Vale, se ha colocado una bolsa de transfusiones con sangre en tu taquilla privada Ok, por descansar Vamos a darnos una buena ducha Primero vamos a usar el WC Con eso bastará Me alegra ver que todo funciona bien Como habrá supuesto, este modelo se ha elaborado a partir de varios extractos de tu materia fecal Sospechamos que el consumo regular de criptobios hace que excretes ciertos componentes que pueden ser muy eficaces contra los EV Si quieres que fabriquemos más Vamos, le tiramos mierda Solo nos tienes que proporcionar la materia prima adecuada en el aseo de tu sala privada Ya me dirás qué te parecen Jeje Ok Te da tu una ducha Y además esto también nos sirve, ¿no? Aquí no lo podemos pasar nunca Pero al menos no nos molestan X número 0 Lol Lololololololololol Flipalo Vale, ¿qué más? Examinar estante de equipo Esto es para mejorar lo que Cambiar esquema de colores Sí, pero Poco vamos a hacer ahí Y la moto no podemos hacer nada Mira, ahora tenemos el rosita Wow Horrible Y la gorra Horrible también todos los colores Y tan tranquilo, ¿no? Y tan tranquilo, ¿no? Oh Tal cual Y ya está Y como mejor entonces las cosas, tío No me seas pesado, por favor Una carga perdida ¿Eres tonto o qué? Vale Vale, creo que no hay más nada Creo que no hay más nada Usar lavabo, ¿no? Gracias Ya estaría Ojo ¿Ciento millones de años? La luna Pues no Ah, pues sí Pronto te enseñaré la de verdad Lo prometo Creía que iba Creía que iba a decir Es la tierra ahora, ¿sabes? Me parecía la luna Pero me cago un panín Vale, aquí va a pasar algo Porque luego se manchó El nota de sangre Podrás explorar ahora El ancho mundo Podrás ir allá Donde quieras Incluso a la luna Se lo flipó Y hablando de flipar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, todo lo demás Lo voy a llevar Los metales estos ¿Qué hago con los metales? No lo llevo, ¿no? ¿O sí? Los voy a llevar Y si no los tiro Ya está Recicla los cristales Suficientes Para completar El encargo De prueba De equipo Granademática O sea que Vale Reciclar Hecho Y menos mal Que me lo ha dicho Ok Y ok Saltamos de alegría Y ahora ¿Qué? Hacer encargos Entiendo que no hay ninguno Fabricar equipo Claro Yo lo que quiero es Mejorar las cosas Ah Tengo aquí Ah no Botas de nivel 1 Es que claro Estaría bien saber Cómo mejoro las cosas Tío Pero no me deja Vale ¿Cuánto peso tengo? 107 Me lo voy a llevar todo O sea Me lo voy a llevar todo ¿No? Tengo por aquí Sangre Si no me equivoco Esto es la taquilla privada Y esto es Lo mío El aerosol La bolsa de sangre El Q El CQP Vale O sea La bolsa de sangre Me la llevo Y la otra Claro Pero es que si yo esto Lo dejo aquí Luego No sé si voy a volver Granada 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 Un efecto perceptible Sobre sobre los GV Aunque la forma De averiguar Lo que hace Es probarla Pues tenemos que probarla ¿No? La granada Ex Me lo voy a quedar De un momento Tío Yo que sí Y si no Pues lo tiro Ya está Eliminar Eliminar todos los marcadores Sí Por favor Vale Y ahora Objetivos Encargos Tenemos esto únicamente Vale ¿Cómo accedo yo ahí? ¿Cómo accedo yo ahí? Esto tiene mala pinta Creo que es mejor Por esta parte ¿Dónde estamos nosotros? Ah vale Estoy aquí Ok Vale Primero hay Luego Ok Vale Vale La moto No sé Si se está rompiendo Todura para siempre Ok Y tampoco sé Donde estoy yendo Tío Ah Pero por qué no veo Ah Marcado Dime Y vecino ¿No? Nuestro infortunio Comenzó con la playa O más concretamente Al descubrirla La vida tras la muerte Era el campo de estudio De la religión Y la filosofía Pero al descubrir La existencia de la playa La muerte se volvió Algo tangible Analizable Los vivos Recorrieron Las orillas De la otra vida Y los muertos Los entes varados Empezaron a volver Y luego Llegó Dumes Y un montón De teorías avanzadas De físicos Y psicólogos Desesperados Por explicar este nuevo Misterio del mundo Los síntomas Se categorizaron Y se estratificaron En niveles Pero los repatriados Como tú Sois de lo más Vale Espérate un momento Cállate un poco Porque me estoy Viendo por el camino Que no es Clasificación propia Los especialistas Se habrán dado De tortas Por echarte Mi listazo Me pregunto Qué encontraron Mierda tío Vale Vale A ver Estas son chungas Que dice Vale Cargando Y lloviendo Otra vez Tío Vale A ver Complicado Esto Vale Espérate Podríamos ir Por aquí O no Creo que sí Creo que sí ¿Por qué no veo Donde coño Está Hace 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 Estoy ciego ¿Qué pasa? No está Enfrente Mía Pero no Lo puto veo No jodas Colegas Voy por el otro lado Voy por el otro lado Vale Vale Es que ni de coña Es que tengo que ir Es que tengo que ir Mierda 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 ¡Vamos! ¡Clipalo! ¡Clipalo! ¿Puedes ir a la derecha? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Para adelante! ¡Mi polla! ¡Nada, tío! ¡A tomar cualquier! ¡Que no, tío! ¡Que esto es una puta mierda! ¡Otra vez he hecho, tío! ¡Por favor, bacha! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Mira qué coñazo de verdad, eh! ¡Qué puto coñazo! ¡Pero a ver qué estoy disparando, tío! ¡Pero a ver qué estoy disparando, tío! ¡No! 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 No, no, no Cate, 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 cate ¿Y este? De verdad, yo no sé por qué no se equipa solo Tío, pero equipa Hola ¿Te equipas? Mira, me voy a cagar en la puta madre que parió Antonio y su puta madre ¿Por qué no te equipas? ¿Por qué no te equipas? ¿Por tu casa ya? Increíble 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 Solo digo eso Nadie, venga cáete, gilipollas He's there No pasa nada No, vamos a moverlo un montón Venga, ya está, dormí Flipalo, tío Tío, odio los notas estos, eh Los odio, de verdad Pero bueno, si yo estoy bien Hola 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 ¿Te abres? Tío ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas para atrás, gilipollas? Gracias Dios Dios Vale, ya estaría Vale, algo más Me dejo algo más aquí Me dejo algo más Ya no, ¿no? O sí Dios sepa No Vale, ahora Vamos a ver si podemos Nargarlo de aquí, tío Venga, por favor Resinas 40 Estoy yo tonto Vale, vamos a cargarlo Lo bueno es que la moto Siga aguantando No sé la probabilidad que tiene Es que a mí solo se me ocurre Llevar la puta moto Por un número de mierda Eso es Ojo, eh Lo vi como si fuera una Una motobike De esas Vámonos Ahí está Madre Ni tan mal Ni tan mal Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha acojonado Vale, ¿por qué cojones? No se ha marcado, tío ¿Ya? Gracias No sé yo, eh Si tirarme por aquí La verdad Por aquí, sí Vale, por aquí Eh, eh, eh Que va sola Que va sola Que va sola No Claro 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 Se ha muerto Genial Sistema Voy a hacer Es que Es que ha ido sola, tío Le he dado a frenar Y no iba, tío Injustísimo, ¿sabes? Y lo peor es que ahora A ver qué pasa Sin sentido alguno, tío Le doy a frenar Y además Eso ya me ha pasado muchas veces En la estación Que le doy a frenar Y no frena Como que se va más para adelante Como que acelera un poco Y dices tú Eh, no tiene sentido Pero bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hijo de puta Vaya Autoguarda de mierda Sobre todo cuando yo le doy a guardar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hijo de puta No, nada Increíble Increíble O sea O sea, si lo sé Pero vamos a ver Entonces te mueres ahí Y todo lo que he hecho Y todo lo que he hecho Nada, nada Sin sentido Sin sentido alguno Sin sentido alguno, tío Sin puto sentido alguno, tío ¿Qué me estás contando? Nada, nada No tiene sentido No tiene sentido O sea, me cargo O sea, me cargo A una puta ballena Comenzó con la playa O más concretamente Al descubrirla Nada, increíble 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 Y luego llegó Y luego llegó Dooms Y un montón de teorías avanzadas De físicos y psicólogos desesperados Por explicar este nuevo misterio del mundo Los síntomas se categorizaron Y se estratificaron en niveles Pero los repatriados como tú Sois de lo más peculiar Os merecéis una clasificación propia Increíble, tío Los especialistas Se habrán dado de tortas Por echarte Un plato El reputado Comerá Vamos a ver Cómo escapo yo ahora, tío Vamos a ver Cómo escapo yo ahora, tronco Vamos a hacer una cosa primero Que es Lo segundo es Esto Y esto Perfecto Y puedo llevar algo más O sea, puedo dejar algo más Por ejemplo, este Vamos a dejar ese Vale Organizado Ahora Me gustaría guardar Carga no Guardar No puedo guardar Vámonos No, no, no Pero Mierda Me equivoco Venga Me equivoco Ya No puedo guardar No puedo guardar No puedo guardar No puedo guardar ¿Ya ha salido? Wow. Complicadísimo. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces cayéndote? ¿Es normal? Venga. Dormir, coño. ¿Ya? Qué contento. Venga, para dormir. Suficiente. Siempre digo lo mismo, para dormir. Vale. A ver, esto. ¿Qué pasa con esto? Que lo vamos a soltar. Esto. Una granada. La vamos a soltar. Esto. Lo vamos a soltar. Vale. Y ahora. Necesito dejar esto. Esto. El de 80. ¿Dónde está el de 80? No está aquí. No está aquí en los 80. Mal asunto. Esto. Bueno, el momento está bien. Materiales. Materiales en cuenta. Esto. Esto también. Vale. Vale. Perfecto. Ahora pillamos. Pillamos. Este. Y este. Bien. Vale. Perfecto. ¿Puedo llevar otro más? O me lo ha parecido. Igual este lo puedo dejar, eh. Ojo. Vámonos. Fíjate. Bastante bien, eh. Vale. Ahora, por favor. Déjame guardar. ¿Por qué no se puede guardar? Si es que te apuesta que me mate. Si es que te apuesta que me mate también. Vamos. Vamos. Fue volando, eh. No. Ah. Vale, 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 malo, chavales. Es que es más rara, tío. Vale, cuidado aquí. Vale, yo lo único que quiero, lo único, eh, es poder guardar. Gracias. Lo he guardado, ¿no? Lo guardo otra vez. Vale, vale. Objetivo, es por ahí, ¿no? Sí, es por ahí. Eh, entiendo que bajar, bajar. No sé si se podrá bajar también por aquí. Mal rollo me da esto, la verdad. Pero entiendo que sí, ¿no? Resinas 80, sí, ahora mismo las pillamos. No. 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 Vale. Vale, aquí podríamos hacer nosotros algo, ¿no? Hemos llegado, tío. O sea, me refiero a que... Madre mía, ¿cómo estamos? Eh, me refiero a que podemos hacer... ¿Dónde está? Ah, claro, es que lo tengo aquí en la moto. Lo tengo aquí en la moto, esto es. Vale, tenemos la torre de vigía, el generador y el buzón. Vamos a pillar el generador. Metales, tengo cuatro. Vale, listo, metales. Y aquí otros cuantos, ok. Ah, sin cobertura. Con... Que parecen idiota. Vale, primero la cobertura. Ya lo robamos. No... Ya lo robamos. No. No, ya lo robamos. No, ya lo robamos. ¡Más o menos igual, eh! No jodas, no jodas, no jodas. Muy guapo. Vale, hecho, por fin. Sí, me envían a mí solo, crack. Lo de siempre, ¿no? Mierda, he entregado las cosas quizás dañadas, ¿no? Media de daño de carga, un 10%. Mierda. Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado, tío, ¿no? 77, ¿eh? Manipulador magnífico, vámonos. Vale, guay. Ahora ya podremos crear ahí un... Una zona de carga. No, no, no. Vale, más nuevos datos. No está flipando, ¿no? ¿Por qué? Ah, no. ¡Ostras! ¿Y quién te ha dado la cápsula? Igor, de eliminación. Mi hermanito. ¿Entonces te ha dado uno de estos sin más? ¿Por qué? Estuve con él, al final. Estábamos moviendo un cadáver y se armó la gorda. EV por todas partes. Y uno lo enganchó. Me dijo que lo cogiera y huyera. ¿Ah, sí? Vale. Eso es del principio. ¿Y cuál es tu historia? ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Vale. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece a la expedición. Aquí. Muy bien. Deberías llevarte esto también. No sé de nadie a quien le venga mejor. ¿Y qué es eso? Granadas. Ok. A ver, yo de armas creo que voy bien, pero bueno. La verdad. Organizar automáticamente, ok. Y la recompensita, ¿no? Y ya estaría. Vale. Esto. Lo pongo en la taquilla privada o no. Sí. De hecho, debería recoger parte de esto, ¿no? Pero yo que sé. Mira, que no pesa tanto hombre. Lo has logrado. Port Knot City vuelve a la red. Esta comunidad es parte de las UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo y con varias impresoras quirales, podrán construir barcos. Y algún día, las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso gracias a ti. Aunque lo que viene detrás no siempre es bueno. Las ciudades que se unen a las UCA son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los pedidos y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te esperan, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red viral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Mucha cabeza. De nada. Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia el oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No, no desde hace años. El lago, tío. Los terroristas se llevaron todo lo que es gotama. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver, ¿praya Ilexpress? SS he hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake Nod se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo. Está fuera del centro de distribución. No te preocupes. En Port Nod nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir. Me vendría bien, sí. A descansar del tirón. Obligado. Vale. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Ve al puerto. Ok. Seguimos en el episodio 2, ¿sí? Es que llevo 6 horas en el episodio 2. Death Stranding. Capítulos. Ah, vale. Hay 15 capítulos. Muy bien. Muy bien. Y yo voy por el segundo. Y llevo 7 horas. Muy bien. Muy bien, la verdad. Ok. Esto realmente no lo quiero yo mirar para nada. Simplemente me he equivocado. Así que esto ya estaría. Con lo cual nos vamos de aquí, ¿no? Es que aquí no hay nada. Vámonos. Ojo. Toma ya. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. Qué guapo, tío. Es que está claro que es el malo, tío. Pero bueno. 108 kilos. Está bien, ¿no? 108 kilos. Yo lo veo bien. Vale, ¿qué podemos dejar, colega? O sea, a ver, reciclar. Ahora mismo vamos a dejar los 80 kilos estos de mierda. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Vale, otras cosas. Reclamar materiales. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vale. Taquilla público. Fabricar equipo. Pero, ¿cómo podemos mejorar las cosas? Yo todavía no me he enterado de cómo. Ojo. Ah, vale. Esto es para ver el mapa. No sé. Es que no sé cómo se mejoran las cosas. No. Garaje. Vale. Vamos a taquilla privada y vamos a dejar aquí. Es que tengo muchas granadas, tío. Pero de peso, al fin y al cabo, tampoco estoy tan a tope, ¿no? Tengo muchas gemáticas. Vale. Vamos a... Vamos a guardar estas. Claro, pero es que la taquilla privada, al fin y al cabo, es la propia mía. Vale. Yo creo que guardando dos... Es que, claro, guardando dos... Es que al final es mi sangre, tío. Me sirve, ¿no? Bolsa de sangre usada. Vale. Esta sí que me sirve para tirarla. Y técnicamente, no he llevado. Vale. 27 kilos. Ok. Hay algo que se me acaba de olvidar. Hay algo que se me acaba de olvidar y no sé qué es. Ah, sí. Ya lo sé. Vamos a tener que pillar 400, ¿no? Ah, coño. Espérate, que soy idiota. Vale. Tranquilidad. Gracias por tu contribución. 67 kilos. O sea, tampoco es para tanto. Y yo, ¿cómo está la... La moja, no? No dejes de luchar. Vale. Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, decían que aquí no llovía, ¿no? Pues igual está lloviendo un poco. No jodas, ¿eh? Muy bien. Ahora que lo he cargado, ¿no? Genial. Tiene que haber dejado la casa en la moto. Pero ¿qué pasa? y este compadre ah vale este es algo como la partícula divina que impregna toda la existencia así que fuiste tú quien lo arrastró a esto todavía dando guerra ¿qué dices? ¿qué pasa? Bridget Strand ha muerto la última presidenta de Estados Unidos muerta e incinerada y han elegido a la hija para que ocupe el puesto de la madre no funcionará no está hecha para la política no te preocupes la encontraré lo mantendré a salvo ¿sabes? al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding hay muchas cosas que la gente se desconoce la chica por ejemplo no es como nosotros los Duns no son lo suyo a ella le va más la destrucción a escala mundial una entidad de extinción cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano por suerte tengo una buena conexión con el otro lado tú tú ya no eres el puente yo estoy vinculado a todo a este mundo al otro y a nuestro dulce ángel de la muerte y a nuestro dulce ángel tú estás en el menú solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos ¿qué te parece? ¿no estás cansado de luchar? ¿no es lo que has estado esperando todo este tiempo? ¿el fin? muy chulo muy chulo vale pues un boss atento Sam según la evaluación de daños un solo vacío destrozaría por completo Port Nod City con que un solo EV se topara con un civil sería suficiente ¿no podemos permitirlo? ocúpate de ese EV de inmediato ¡ah! ¿no te parece que es que te parece que esei sí no te parece que es es que está no te parece que si el el todo más Me está pillando, ¿no? ¿Le da las farolas? No me jodan Vale, tenemos problemas ahora Creo que tengo algún problema que otro Creo, ¿eh? Vale, arma EV no letal Bien Otra vez te equivocas Aguanta Equipado, vale Vale, vale Vale, no tengo ningún equipado ¿Qué pasa? Usada Cero Cero Nada, tal Lo haré Creo que no va a funcionar bien Qué guapo Corre, corre, corre Otra bolsa de sangre por ahí ¿Pero qué? ¿Debería tener? ¿Subes o qué? ¿Y esto? Gracias, colega Pero vamos a ver Ah, no, hay Soltar Corre, 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 corre Corre, corre, corre Espérate que tengo un Aquí tenemos un No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué dices? Hola, chaval Coletazo Lo que no entiendo Es por qué me ayudan Tío Madre mía No voy así Llegas A ver Si me dejas Vale Aquí deben de poder Hacer Una patulada Nanotisimo Mira Mira todas las manos Dios Una B Tío Una B Solo Otro logro Cómo no Siéntete orgulloso Amelie todavía te espera al oeste Sube al barco Ya está listo Lleva estos suministros a Lake Not City Acabamos de empezar Vale A ver Vale Entonces ahora el objetivo es ir al barco Pero el barco está donde tío Aquí Este es el puerto Ok O sea Y la moto Me la dejo Qué putadón Cristales Y no Y Ostras Los cristales Habría que pillarlos ¿No? Los cristales Creo yo Que habría que pillarlos ¿No? No No Thank que No 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 Vale, pillamos todos Este ya estaría Quieto, parado ¿Qué pasó? Codificador Este tiene Me cago en tu cu Ok Ok, ok, me parece bien Menos mal que me lo han dicho Menos mal que me lo han dicho Tendríamos que ir a dónde Aquí, a tomar por culo Pues vamos, para allá ¿Qué te pasa? Ah, que está aplaudiendo, vale Vámonos Vale, los zapatos están bien De momento ¿Qué hace? 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 Entregar Entregar trabajo estándar ¿No? Pues venga Ah, no, espérate Espérate Esto es para entregar ¿Qué dices? Sí, sí, ahora mismo voy Ahora mismo voy Hacer entrega, no puedo hacer entrega Vale, confiar carga de entrega ¿Esto qué es? Reciclar Vale, vamos a reciclar cosas Es que claro, tengo 200.000 cosas aquí, tío Vale, esto, esto Ah, mira que guay Voy a hacer todo esto Vale, esta me la voy a quedar Esta también me la voy a quedar Y ya estaría, ¿no? Ahora sí Para adentro todo Y luego esto Soltar, vale Taquilla, materiales Me faltarían unas botas, ¿no? Adherir al traje, no Poner calzado, tampoco Aquí Y ya estaría Descansar en sala privada No, ya estaría Pensamos 0,8 Increíble Increíble Que me hemos pegado un cabezazo Nos tendríamos que haber bañado, pero bueno ¿Quieres? Lo conseguiste No soy tan frágil Que no te engañe el nombre Ah, mira Justamente el capítulo 3 creo que se llama frágil Creo que controlaba a ese EV Creo que es un nivel 7 Puede que más Parece que lo conoces Trabajé con él Teníamos un acuerdo Nivel 7 Esta es nivel 3 Y yo nivel 2, ¿no? Por dinero Entonces no era así ¿Qué quieres? ¿Salvar el mundo o joderlo todo como él? Solo quiero Que las cosas sean diferentes, ¿vale? Es que encima es suyo Es que encima es suyo el transporte Venga Solo faltamos nosotros Pero esta ¿De qué lo conoce? Episodio 3, frágil Que cuando miré los episodios Vi que el 3 era frágil El 4 es Unger El 5 es mamá O sea, bueno En fin No me voy a poner en los demás ¿Sabes? Elegir de dónde sale la voz de bebé La voz de bebé Bueno, ok Nada, está bien como está La anudamos Al menos estamos limpios Deberíamos llegar mañana Venga, hasta luego Eso tiene que joder Pero es que no sé Quién es esta Si es la hermana Es la cuñada La novia Tío, no te has dado cuenta Amigo ¿Y este quién es? Ah, no, ahí está Ya te lo he dicho Sam El pasado no se va ¿Esta era la mujer? ¿Esta era la mujer? Escucha Tengo que pedirte una cosa Tiene que ver con ese capullo Higgs No, que es tu novio Ahora, ¿no? ¿Estás saliendo con él? ¿No hemos dormido? Libras a peso Se supone que la El chisme que tenemos en la espalda Puede con 90 kilos Porque son 200 libras Y son 90 kilos Ah, cuando le dio El atrapasueño, ¿no? Siempre con el vestido rojo Como según de los zapatitos Es casi la hora de irse, Sam No lo supe hasta que me lo dijiste No sabía que estaba viva La vida No se distingue de la muerte Cuando estás sola Que calentita No quiero ir a casa No quiero ir a casa No vean la arena, gente Toma Una atrapasueños Póntelo al dormir Para que aleje las pesadillas Siempre estaré contigo ¿Ya no sabes cómo ir a casa? Sí Vamos Te acompaño un rato Y luego sigues tú solo el resto ¿Estás mejor? Te estaré esperando en la playa Ven a buscarme La playa todavía no lo llevó a pillar Del todo Pero bueno Solíamos jugar mucho juntos aquí Me traías tú Yo no podía venir solo Mientras tengas un cuerpo Al que volver No puedes ir y venir A tu antojo Entonces No puedes volver al este Desde aquí No hasta que vuelvas A la otra vida Pero a ver Esta es la hermana Ven a buscarme Vale Vale Si se supone que no conocían los barcos ¿Cómo es que saben cómo es un barco? O el sonido Y todo el rollo Curioso, ¿no? Frecuencia con la que aparecen los consejos Ah, sí Me da igual Me vienen bien los consejos La verdad Equipar un CQP Aumentar los niveles de conexión Vale Está cargando aquí a tope En el nuevo capítulo 24% de carga 27 Trirrueda invertida ¿Esto qué es? Acelerón derrape Ese acelerón derrape Lo tengo que aprender, ¿eh? Estando parado Acelerón derrape Qué guapo Ok Para selecciones de equipar Tal Venga No sé cómo duermes Un reconstituyente Qué pesada, tío Está todo enganchando Bienvenido a Lake Not City ¿Qué? Nada Vamos No, más que el bebé Sigue ahí Esta carga es de Port Not City Y va para Lake Not Ocúpate tú de estos El terminal de envíos está ahí Mientras tanto He de ocuparme de unos asuntos Hasta luego A ver Que Que no hace sol Y tampoco Está lloviendo Flipada Flipada Y su logo Por todas partes Flipada Egocéntrica No puede ser más egocéntrica La chica Me tiré Más de ver Cómo recogemos Térrápido Me hace gracia Pero ya va con una granada Ok Ala No, ya estamos otra vez Pesando Como una vaca Hombre, de momento Con 50 kilos Nos manejamos muy bien Ojo Vámonos 83 kilos Pero déjame un coche Hombre Que yo me porto bien Vale, y aquí que tenemos A ver, a ver, a ver Que aquí hay muchas cargas No, no Ya nos quieren Corrobar Vale, vamos a hacer esto último Gente, lo dejo Que me estoy ya pasando Pero vamos Luego igual no subo vídeo Hasta la semana que viene Gente Vale, entiendo que será por aquí ¿No? O sea, no hay muchos más caminos O sea, no sé realmente Por qué coño estoy yo subiendo Estas cosas Pero bueno Vale, ahí está Venga, vamos Tú puedes, colega Tú puedes Todo bien Hola San Porter Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Hacer entrega Entrega de carga perdida ¿No? Venga Ok, lo quitamos No me rayes No empecemos Vale Vale Eso es un poquito más Volumen de entrega 20 Venga Hasta luego Y ahora lo importante Bienvenido Bienvenido Hemos estado vigilando la banda Siento ser así Pero debo preguntar ¿Eso es todo lo que llevas a bordo? ¿Nada peligroso ni ilegal? Sí No sé que me cuentas Pero vale Sí Okey Siento las molestias Toda precaución es poca Ah, nos han dicho que llevas un cupido Sí Puedes vincularnos ¿Con qué? Okey Vale, un cupido. Nueva conexión establecida, perfecto. Los UCA cuenta con un nuevo miembro, el Lake. Cargas en una emisora de humo. Ok. Y por aquí tenemos bastantes cosas. ¿Dónde estoy? Parecen cráteres. No serán antenas. Ya era hora. No nos guardaremos nada. Compartir información nos protege a todos. Apuesto a que no soy el único que piensa eso. Seguro que todo era mejor cuando Bridges 1 llegó aquí. Bueno, ten cuidado. El mundo ya no es lo que era. Y gracias. No me digas. Ya has pasado la zona cero, Sam. Enhorabuena. Y gracias. Aunque será más difícil desde aquí. Cuando llegamos la primera vez, era diferente. Pacífico. Las tres ciudades, Lake, Middle y South North, aceptaron nuestros planes de reconstrucción. Contrataron a Fragile Express y había movimiento de subministros. La gente estaba conectada. Pero eso cambió hace un año, cuando atacaron los separatistas. Acabaron con Middle North Sea. Detonaron bombas nucleares antiguas. La mitad de South North Sea acabó sobre la otra. Hubo muchísimas bajas. Bridges no tiene recursos para vincular el resto de ciudades por su cuenta. Hay que garantizar los suministros, hasta para los que no quieren saber nada de la Sur Sea. Aunque parezca imposible. La situación ha cambiado radicalmente desde que Bridges 1 fue al oeste. La destrucción de Middle North nos obligó a adoptar una nueva estrategia. Es como lo que dijo Ameni. No tenemos ni tiempo ni recursos para construir otro nodo así. Por eso hemos hecho tratos con los preparacionistas y demás. Nuestro único recurso es usar sus refugios para reforzar la capacidad de la red. Tienen que ser muy especiales si viven aquí por su banda. Nos mandarán a la mierda si les pedimos que se unan a las UCA. Lo sabemos. Nadie espera que acepten de entrada. Aunque no les guste hacer tratos con la gente. Han aceptado tratar con Fly Air Express. Ya veo. ¿Quieres que usemos sus referencias para acamelárnoslos? Sí. Ella también ha aceptado. ¿Y qué saca ella a cambio? Nada. La oportunidad de vencarse de Higgs. ¿A ti? No me extraña. Le quitó todo lo que tenía y más. El tiempo no ha curado sus heridas. El trabajo no será sencillo ni fácil. Pero hay que hacerlo. Ahora descansa. Hablaremos luego. Estoy pensando. No sé cuánto tiempo va a tardar. En procesar este vídeo. Yo creo que una semana. Sí. Un vídeo de dos horas. Tarda tres días. Uno de siete. No sé. A soñar de nuevo ¿no? ¿Para mí? Se llama Kipo Hola Y se acabó horcando, ¿sabes? Debe ser muy importante para ti Si lo has traído hasta aquí Muy especial Es especial, lo hice para ti Lo hice, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer tú eso, niño? No, lo de los sueños no lo llego a entender Porque entiendo que están como en la otra vida Pero otra vez que pesa eres esa mía Que pesa Fragile, vamos Te voy a romper el cuello Con tanto gusano Aquí tocando los cojones Te vendrá bien en tus viajes Te identifica como asociado de Fragile Express Hecho con mi sangre Menos mal, no es un gusano Es una especie de vínculo Ah Los preparacionistas no te confiarán Solo falta y sangre de gusano Me encanta, ¿eh? Se siente al otro y se levanta No os veo tan mal, ¿eh? Pero bueno La cueva Tengo el paraguas Port Not City Al lado de tu cama Estamos lejos, pero nos encontramos ¿Estás tonta? Con tanto territorio EV Debería haber caído en algún vacío Pero aquí estoy Aquí estoy ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa Tú tienes una Y yo otra La uso para recorrer espacios Pero... No puedo crear EV como Higgs Pero puedo perseguirlo Hasta la playa El problema es que cada uno tiene su entrada Solo puedo atravesar la playa que conozco y entiendo Seguro que te suena el término multiverso Sí, Spiderman Los saltos son muy duros Se cobran su precio Más gusado, ¿no? Vas a Edgeknot City, ¿no? Está lleno de terroristas Pero si te empeñas Tardio o temprano tendrás que encargarte de Higgs Mira Yo hago entregas Matar monstruos y terroristas No es mi trabajo Y si lo hacemos juntos Podría ayudarte con mi poder No hay que buscar lo mismo para compartir, Bando Puedo enviarte Con mi playa A cualquier sitio con suficiente Quiralio Cualquier sitio conectado a la red Madre mía ¿De qué esperas a cambio? Espero que te lo pienses Toma Sí, sí, totalmente sí, ¿eh? Un incentivo Llama y te ayudaré Que se está ofreciendo el viaje rápido, amigo Y dale con el paragüita Paragüita y gusano Paragüita y gusano Y luego Estaremos conectados Hasta luego Conectadísimos Hasta luego Mira, pues más pulserita Al final va acá Con los brazos llenos De pulsera Le va a parecer a un superhéroe que conozco A ver No hagas esperar a los demás Vale Debería Salto de frágil Es que ahora me quedo con las ganas ¿Sabes? Me muestra aquella Vale Salto de frágil Esto Ah, que hostia tú El viaje rápido Lo que decía Qué guapo Entiendo que en cada sitio Habrá un paraguas, ¿no? Que habrá ella enviado previamente Vale Y ya podemos largarnos por ahí, ¿no? Vale Creo que es el mejor momento Para dejarlo aquí Ya sé Se ha hecho corto Pero Increíble, tío Siete horas Es que se me va la puta olla En fin Muchas gracias por verlo Espero que estéis disfrutando Siento ser lento Con los paquetes Y todo el rollo Pero A ver Lo que a mí me mola ¿Sabes? Entonces Ese es el tema Siempre se puede adelantar Los vídeos Y todo el rollo Espero que Si estáis disfrutando El juego Pues Lo disfrutéis Si no lo queréis comprar Y si lo queréis comprar Tenéis abajo En la descripción Un link de Bueno No de descuento Pero sí de que está muy barato Así que Nada Simplemente eso Tanto este juego Como muchos otros Un saludo Y hasta más ver Adiós